... Bienvenidos a El Cascabel en 13TV. Bueno, nada más propio que hablar, entre otros temas, con el ministro de Interior en Funciones, Jorge Fernández Díaz, catalán para más señas, sobre lo que está ocurriendo en el barrio de Gracia de Barcelona. Con esa violencia de anarquistas, antisistemas, ocupas, incluso algunos cuperos, enfrentándose a los mozos de escuadra, mientras exigen que se les devuelva el local del banco expropiado, en el citado barrio. Los incidentes de ayer, por ejemplo, que probablemente van a repetirse en próximas horas, en próximos días, se saldaron con policías y manifestantes lesionados y heridos. Mientras la asociación de vecinos de ese barrio de Gracia se ha puesto del lado de los violentos, ha acusado a los policías, fíjense ustedes a dónde hemos llegado, han acusado a los mozos de escuadra de romper la convivencia en el barrio y tildar a los mozos de haber actuado de una forma desproporcionada con su actuación contra los 100 o 200 violentos que, según la asociación vecinal, no son del barrio de Gracia. Visto lo visto, no sé si los mozos deberían quedarse en sus cuarteles y que sea la alcaldesa de la colaula que solucione el problema, el conflicto, con ocupas, antisistemas y anarquistas, de forma, eso sí, muy proporcionada, tal y como ella y la asociación vecinal están reclamando a la policía autonómica. En fin, de esto vamos a hablar esta noche con el ministro y con los invitados que me acompañan, que son Isabel Durán. Buenas noches. Buenas noches. Isabel. Siete policías heridos, cinco de baja. Cinco de baja. El último parte de la noche. Cinco de baja, ¿eh? Y esos son los pobres... Es que los pobres que les tiran piedras pues tienen una policía muy desproporcionada. Bueno, fíjate que los miembros de esta asociación vecinal de Gracia, que es la más importante, han acusado a la policía de romper la convivencia en el barrio. O sea, son policías los que han rompido la convivencia en el barrio. Una cosa es muy grave. Sí, y no el concejal que lleva tatuado. No, ese no. El señor Garagante. Que convive con todo el mundo. El que lleva escrito en las falanges la palabra odio y amor en la otra. Ese no, ese es un vecino, un vecino ejemplar. Bueno, Ignacio Sánchez Cámara, rector de la Universidad Católica de Valencia. Buenas noches. Muy buenas noches. Luego nos va a contar usted qué está pasando en Valencia con la enseñanza concertada. Nos interesa mucho porque es probablemente la comunidad donde más se está movilizando la ciudadanía. Sí. En demanda de un derecho a su libertad para elegir el centro que quieren para sus hijos. El domingo ha pasado una concentración para protestar contra las primeras medidas que se están tomando. Yo creo que Valencia en este sentido está siendo un poco el laboratorio de todas estas medidas. El gobierno de la Generalitat. ¿Te refieres, Ignacio? Sí, sí, fundamentalmente. Sobre todo compromiso, pero en definitiva al gobierno, al gobierno en general. Yo creo que hay un programa tanto para controlar el contenido de la educación en general, por supuesto la concertada incluida, como también para intentar irla reduciendo lo más posible. Por la vía de quitar líneas, de reducir grupos, de poner la educación infantil en la pública, gratuita, de manera que ya los padres tiendan a que sus hijos continúen en esos centros. Sí, hay varios procedimientos, pero en definitiva hay una campaña, creo que va a haber una campaña contra la educación concertada y en definitiva religiosa. Bueno, luego comentamos y nos das tu impresión también y tu opinión sobre lo que está pasando y las medidas que está adoptando en ese sentido el gobierno del señor Puig. Puig y Chimo Puig y la que manda realmente hay, que dicen que es la señora Oltra. Esa es la que en realidad dice que, en fin... Dicen, dicen. Tiene el bastón de mando. Por una de las influencias, desde luego, tiene. No sé si es la que manda, pero influencias tiene. Influencia, vaya, vaya. Senso Arias, buenas noches. Más feliz que una perdiz está usted esta noche. ¿Cómo se ha venido con el chándal ese vintage del pasado viernes? No abusar de los atléticos. No abusar de los atléticos. Tienen un poco de tacto. Bueno, yo creo que... Con el caído, que no mereció perder. Aunque los madridistas pensarán que estoy blasfemando, pero el Atlético pudo haber ganado, pudo haber empatado. Era caro cruz, tal y por eso fue el partido al final. Entonces, ahora... Una moneda cae al aire y la cara la había pedido el Madrid, la cruz del Atlético que cayó cara. Si la pelota de Juanfran o la de Griezmann entra, pues ahora estaríamos, sobre todo la de Griezmann, estaríamos los madridistas llorando. Que tampoco sería justo porque el partido estuvo muy igualado. Pero el Madrid no jugó bien, seamos sinceros. Yo lo estuvieron muy igualados. Muy igualados. Probablemente, fíjate, jugando un poquito peor, sin embargo, tuvo más oportunidades. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Por lo tanto, no merecía perder. Ahora tiene un porterazo al Atlético que, siendo extraordinario en los momentos decisivos del partido, parando cuando tenía que parar, ese mano a mano, por ejemplo, con Benzema, alguno de estos también a bocajarro. Oye, y luego en los penaltis hizo el don Tancredo. En todos. El amigo Oblak. En todos. Curioso, ¿verdad? Todos se los tiraron por la izquierda y todos se los metieron. O sea, hizo, vamos, no se paró. El hombre, como es muy alto, parece ser que el tema de la gavidad... El de Ronaldo, si se queda quieto, lo para con la mano izquierda. Sí, sí. Sin embargo, se tiraba a la derecha. Bueno. Paco Marundo, buenas noches. Muy buenas noches. A usted el fútbol le da igual, porque no es futbolero. ¿Qué más da? No, no te creas, a mí me ha gustado mucho porque, por una razón, y es que... Porque han tenido muchas razones, ¿no? Eso por supuesto, está mal que lo diga, pero ya que insistes. Pero es que, primero, porque los nacionalistas catalanes se han quedado fastidiados. Ya sabes que yo soy catalán y eso me produce una enorme satisfacción de que haya dos equipos de Madrid que son los dos mejores del mundo. Eso es una pasada, vamos. Es decir, han ganado lo que es el turismo más importante. Tiene gusto pagarte para ti, ¿eh? Vamos, además que su hijo se llama Milan, con lo cual está muy bien. Y luego es verdad que, dentro de lo poquito que conozco, que es nada, pero sí que es cierto que, por lo que me dice todo el mundo, lo que he visto es que el Atlético de Madrid jugó también muy bien. Por tanto, que los dos merecían ganar. Pero me ha alegrado muchísimo. Y además, lo más importante, el comportamiento ejemplar, cívico, de las dos aficiones. De verdad, ni una pega, ¿eh? Sí, a mí me duele. Ni un incidente, vamos. Han pasado por Milan dando una muestra de convivencia extraordinaria. Hay fútbol, ¿sabes? No hay un componente político. En cambio, con el tema del Barça, que lo hemos dicho muchas veces, y no dejaré de decirlo a mí me desagrada, porque para ser un buen catalán tienes que ser del Barça. Oiga, pues mire, puedes ser un buen catalán sin ser nacionalista, sin ser del Barça, y no gustadote incluso el fútbol, ¿no? Bueno, y Carmelo Encina, buenas noches, Carmelo. ¿Qué tal? Pero tú estabas estado en Milán, ¿no? No ibas tú en la avión del Atlético de Madrid. No, tú sabes que no. Aparte de que yo... Pero si ahí estaba Ignacio Aguado y Villacís, se ha armado una, por cierto, con eso, importante. Sí, sería injusto que yo fuera privilegiado y fuera ese partido, porque yo no soy lo suficientemente aficionado al fútbol para merecer estar en ese, digamos, ese grupo de elegidos que van al fútbol. Yo lo que sí te voy a decir es una cosa. O sea, de todo esto, de lo que ha ocurrido, lo que más me ha sorprendido es lo que has dicho tú. Y es el comportamiento, pues no solo de las aficiones en Madrid, que en Madrid, o sea, no ha habido... Esta vez no ha habido ni siquiera recochineo de uno contra otro. Respeto, respeto, que está muy bien. Sino creo que en Milán, en Milán, y esto me lo han contado familiares que sí que fueron allí, pagándose su entrada y su avión, y me dijeron que había sido realmente espectacular, que los italianos estaban boquiabiertos, habían preparado todo una parafernalia de seguridad, como no puede ser de otra manera. Es un partido que siempre puede tener un riesgo, ¿no? Los italianos habían preparado allí la Mundial de Seguridad, y se encontraron con que se juntaban las aficiones y se hacían fotos juntos, se abrazaban. O sea, no digo que ocurriera en todos, probablemente otros pasarían el uno de los otros, pero se produjo eso muchas veces con mucha gente, y a mí eso me parece lo más grande de todo esto. Son dos aficiones muy rivales, ¿eh? Los del Atleti y los del Madrid rivalizan mucho, y sin embargo en esta ocasión superaron todo eso en favor de lo que significa que dos equipos, lo que estaba diciendo Paco, que dos equipos de una misma ciudad, dos equipos de Madrid, siempre Madrid, que siempre se mira a Madrid a veces con tanto recelo, como si los madrileños fuéramos privilegiados en algo. Y yo creo que esta es la ciudad, sinceramente lo creo, la ciudad más cosmopolita y más hospitalaria que existe en España, y puede que de las que más de Europa, donde nadie se siente extranjero ni nadie se siente distinto. Aquí te integras en el minuto uno. Bueno, pues eso que hicieron las dos aficiones es Madrid. Y yo de eso sí que estoy orgulloso, porque del fútbol, pues sí, yo soy más o menos madridista, pero, bueno, si hubiera ganado el Atlético también me hubiera llevado una alegría, porque esta vez se lo había currado y había tenido una trayectoria mucho más dura en cuanto a equipos rivales que... Una final extraordinaria y es verdad que el comportamiento ha sido extraordinario por parte de las dos aficiones, y en este caso pues habrá que darle la enhorabuena a los madridistas, ¿no? Eso es lo que se han llevado a la última, y al Atlético de Madrid vamos a desearle que el próximo año se la consiga. Pero no contra nosotros. Ojo, si es contra el Madrid ya le va a dolor a usted menos, nos va a dolor un poquito menos. No, el Atlético de Madrid le deseo que machaca al Bayern, que machaca al Miran, al Manchester United, al Barcelona, pero a nosotros no, que es la cárcel el año que viene. Aún así, si fuera contra el Madrid, yo creo que tampoco estaría. Lo quiero, pero no tanto. No nos sentaría tanto, te lo digo yo. Bueno, vamos a ver, a propósito de Madrid, ¿qué barómetro nos planteas? Bueno, dejamos el fútbol a un lado y nos vamos a unas declaraciones de este fin de semana que tienen que ver con el Ayuntamiento de Madrid. Y es que Mariano Rajoy ha alertado este fin de semana del riesgo que tiene para la economía, los consistorios de Ada Colau y de Manuela Carmena. Por eso nosotros en ese barómetro les planteamos a ustedes si empobrecen a Madrid y a Barcelona los ayuntamientos populistas. Ahí tienen la pregunta y ahí tienen las dos respuestas. Sí o no, para el sí la que acaba en 001, para el no el teléfono que acaba en 002 y dos horas y media para que ustedes nos llamen. Además de llamarnos, por favor, escríbanos a nuestra cuenta de Twitter, a arroba el cascabel13tv y denos su opinión durante todo el programa. Bueno, son las 10 y 19 minutos de la noche. Vamos a contarles que un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha pedido al juez Velasco que investigue al presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por contratar, según ese informe, siendo consejero de Educación en 2014, de forma irregular, a una empresa de la trama púnica dirigida por Alejandro de Pedro con el fin de mejorar su imagen en las redes sociales. Esta Unidad Central Operativa pide al juez en su informe que investigue al presidente murciano por este supuesto consistente en utilizar dinero público de la Consejería de Educación para ponderar su imagen en Twitter, en Facebook, en definitiva, en las redes sociales. El informe filtrado la cadena se ha tenido como consecuencia, por ejemplo, de forma inmediata, que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, le haya pedido a Ciudadanos que rompa su acuerdo de investidura con el Partido Popular en Murcia y que Albert Rivera amenace con romperlo, a pesar de que desde el gobierno de Murcia se han enviado al juez sendos certificados en los que se aclara que la Consejería de Educación ni contrató ni firmó nada con esas empresas de Alejandro de Pedro referidas por la UCO en su informe. Vamos a saludar a Noelia Arroyo, que es portavoz del gobierno de Murcia. Doña Noelia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, según esos certificados, a ver si podemos ver en pantalla los mismos, según esos certificados, la Consejería de Educación en 2014 no firmó contrato alguno con estas empresas de la trama pública, ¿no? Eso es. Nosotros hoy lo que hemos demostrado con los certificados oficiales que muestran de manera contundente que no existió ningún contrato, ni hubo ningún encargo de trabajo, ni se efectuó ningún pago, que no existió ninguna relación, por tanto, por parte de la Consejería de Educación del gobierno de la región de Murcia con ninguna de las empresas relacionadas con la trama del caso Púnica. Información que consta en la investigación, información, como les digo, oficial, contundente, e información que muestra la verdad de lo que está pasando. Bueno, los certificados están firmados, uno, por Jesús Enrique Martínez Mercader, jefe de la sección de gestión presupuestaria del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Universidades y ordenador de pagos en secundaria de esta consejería. Y certifica este señor que, consultado el sistema de gestión contable, SIGEPAL, no consta ningún gasto tramitado en esta consejería a las empresas que a continuación relaciono. Econline Reputación Management, Madiba Editorial y Publicidad Sociedad Limitada y Mistral Inversion o INVSL, Sociedad Limitada. Y de la misma forma, Alicia Pérez Grau, jefa del Servicio de Contratación de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, desempeño provisional de funciones por resolución de fecha 1 de febrero de 2016, certifica que no consta en este servicio de contratación que se haya realizado contratación alguna en el periodo consultado, desde enero de 2014 hasta la fecha de hoy, con las siguientes empresas, EICO Online Management, Madiba Editorial y Mistral. Bueno, vamos a ver. ¿Ustedes tienen en poder ese informe de la UCO? ¿Han conocido los detalles del mismo, señora Arroyo? No, que va. Desconocemos por completo el contenido de ese informe. De hecho, se encuentra bajo secreto de sumario. Sí. Y, obviamente, lo que no se entiende hoy es que, estando bajo secreto de sumario, se filtra a través de un medio de comunicación y, además, Antonio, con una serie de incoherencias continuas a lo largo de todo el día. Porque, a primera hora, nos desayunábamos en esa noticia en clave de que era, precisamente, la Guardia Civil, la UCO, quien recomendaba la imputación del presidente de Murcia. A lo largo de la mañana se ha ido ya reconociendo que ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional es quien para recomendar una imputación. En todo caso, el papel lo juega el juez y esto se saldría del procedimiento. Procesalmente sabemos que esto no es posible y, por supuesto, se descartaba enseguida y ya, a través de teletipos y otros medios de comunicación, se afinaba un poquito más. Y ya, entonces, se decía que, bueno, que parecía que había indicios y que podría haber algún tipo de responsabilidad en esos contratos por parte del presidente del Gobierno de la región de Murcia, en aquel momento consejero de Educación. Pero, insisto, estos documentos, los certificados que usted ha leído, oficiales, demuestran que no hubo ninguna relación. El sistema que usted mencionaba, SIGEPAL, es el sistema informático que registra cualquier tipo de pago, de contratación, de trabajo, cualquier tipo de relación entre el Gobierno de la región de Murcia, y, en este caso, la consejería, y cualquier empresa por la que pasa una factura, ¿no?, con el Gobierno regional, cualquier proveedor. Y no existe esa relación. Por tanto, también, desconociendo, insisto, el contenido de ese informe, otra incoherencia nos parece, a priori, por parte del Gobierno regional, porque no existe tal contratación. Por tanto, no se puede hablar de indicios de responsabilidad del presidente en torno a una contratación y con una relación que no existe con esas empresas. Porque, según lo filtrado, según lo filtrado en ese informe, o supuesto informe de la UCO, la contratación se habría efectuado, se habría hecho en 2014, no en 2013, ni en 2012, o sea, cuando era consejero de Educación, el hoy presidente de la región de Murcia, ¿no? Siempre se menciona esa posible relación, según el informe de la UCO, que desconocemos y que todavía no se ha conocido, y que le estamos dando, yo creo, demasiada importancia, ¿no? Nos estamos precipitando en la jornada de hoy sin conocer el detalle, y al final lo estamos lanzando en todos los medios de comunicación, pero efectivamente sería en esa época. Pero insisto, la documentación oficial que tiene el juez, que en este caso tiene la UCO, porque son los mismos hechos que ya conocimos hace un año, cuando el presidente era candidato a la presidencia del Gobierno de la región de Murcia, cuando ya dio explicaciones, no hay ninguna novedad, es un informe, un nuevo informe sobre los mismos hechos, y de nuevo unos certificados oficiales realizados por empleados públicos, por funcionarios de la comunidad autónoma de la región de Murcia, que certifican, de manera contundente y clara, que no existió ningún tipo de relación. ¿Esa filtración se produce del AUCO al medio de comunicación en cuestión, a la cadena SER, o de otra parte? ¿O ha sido del juzgado? ¿Qué creen ustedes? No, no lo desconocemos por completo. Nosotros lo que sabemos es que nos lo hemos desayunado esta mañana. Bueno, se ha desayunado esto, y las consecuencias políticas, o las reacciones políticas, ya ha visto ustedes cuáles han sido. El señor Rivera amenazando con romper el pacto de investidura que hay en Murcia, y que mantiene al Gobierno del Partido Popular. El señor Sánchez pidiendo a los ciudadanos que rompa ya ese acuerdo de gobierno, o ese acuerdo de investidura, o de legislatura, como quieran llamarle. O sea, fíjese, si estamos hablando de consecuencias políticas, importante, esto no se hace a humo de pajas. Y que no debe quedar como si fuese esto una broma, ¿no? Yo creo que luego habrá que pedir responsabilidades a quien proceda, anticiparse en estas cuestiones cuando estamos hablando del contenido, que se desconoce de un informe, cuando no sabemos realmente cómo se ha producido la filtración, cuando sabemos que en los últimos días otros medios de comunicación se han referido a esos informes de la UCO, anteriores, cuando realmente no se había pedido esa información a la consejería, que viene de unas semanas atrás. En fin, existe mucha desinformación todavía al respecto y, sin embargo, algunos grupos políticos, algunos partidos a nivel nacional, que aquí, en la región de Murcia, siguen pensando solamente en comisiones de investigación, en crear problemas, en obstaculizar, en bloquear al Gobierno y en lo que debe ser un pacto para alcanzar reformas, para la gobernabilidad y para alcanzar acuerdos, se convierte en una pesadilla prácticamente todos los días, pues hoy de nuevo ha aprovechado la oportunidad de que estamos en campaña electoral y ha intentado sacar oro de este asunto. ¿Los dos certificados se han enviado al juzgado del señor Velasco? Los dos certificados y alguna información más adicional que nosotros hoy no hemos querido facilitar, puesto que como sigue todavía en secreto de sumario, pues hemos querido ser prudentes, que yo creo que es lo que toca en las primeras horas cuando se desconocen las informaciones, nos llega solamente a través de los medios de comunicación y cuando en cualquier caso, cuando a lo mejor la propia UCO debería haber, a lo mejor, esta misma mañana, haber admitido que lo que se estaba transmitiendo a través de los medios de comunicación, pues no es así, no es cierto, no podía tampoco confirmarlo ni desconfirmarlo porque está todavía en secreto de sumario, pues efectivamente nosotros hemos querido ser prudentes, ese tipo de información, no sabemos si todavía estamos, nosotros tenemos la posibilidad de poder facilitarla, que nos hemos quedado con ganas porque queremos ser muy transparentes, queremos facilitar toda la documentación, todos los datos posibles, que se aclare cuanto antes y Antonio, si necesitan algún dato más, que lo soliciten, que lo requieran, como hicieron en su momento y en pocas horas la Consejería de Educación, pues solicitó esos informes a sus funcionarios y en pocas horas, como digo, estaban donde tenían que estar y esa es la clave, nosotros siempre intentamos ser transparentes, ser prudentes, ser justos, con no solamente nuestros equipos, sino con el resto de los grupos políticos, que nos, como bien decía, que nos están ayudando, por ejemplo, en el caso de Murcia, en el caso de Ciudadanos, con ese pacto para la gobernabilidad, a seguir acometiendo las reformas que necesitamos en estos cuatro años y sin embargo hoy pues toda esta avalancha yo creo que en las próximas horas debe tener sus consecuencias. Bueno, vamos a ver qué pasa. Noelia Arroyo, gracias y buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Portavoz del Gobierno Regional de Murcia. Esto decía hoy Pedro Sánchez sobre este asunto que aparentemente no debe tener mucho recorrido, si hacemos caso a las certificaciones del propio Gobierno Regional negando que haya habido algún contrato con este señor de la trama pública. Vean. Creo que quien tiene que tomar esa medida es precisamente Ciudadanos, que es quien está apoyando en Murcia al Partido Popular y por tanto si el señor Rivera cree que el presidente de Murcia debe seguir siendo presidente de Murcia con las acusaciones que se están virtiendo por parte de la Guardia Civil tendrá que responderlo. El Partido Socialista ya lo ha dicho antes y lo vuelve a decir hoy. En Murcia se necesita un cambio, en Murcia hay que regenerar la vida democrática y política. Bueno, todo esto está basado en un supuesto informe que nadie conoce pero fijaos ya hasta dónde llega la declaración de intenciones desde el punto de vista político de los adversarios. La presidencia de inocencia a tomar por saco con perdón. Eso de entrada es lo que se me ocurre. La televisión ya la habrá condenado pero yo lo conozco desde hace unos 10 o 12 años porque era alcalde de un pueblo muy cercano al mío. Yo creo en la inocencia de este hombre de Pedro Antonio Sánchez. Creo en su inocencia. Creo que no ha hecho esa chapucería o esa cosa. Ahora bien, Pedro Sánchez el líder del PSOE debe ser consecuente. Si él le pide a Ciudadanos ya que retire el apoyo a esto debe ser consecuente y hacer algo parecido en Andalucía. Decirle esto es caso de que hubiese ocurrido que yo creo que no ha ocurrido. Esto es calderilla comparado con lo de Andalucía. No tiene como Pedro Sánchez recomendado a Ciudadanos que rompa con el PP en Murcia y no le dice que rompa con el PP en Andalucía. Me parece un poco sorprendente. A mí me parece que la indefensión que se genera yo de verdad que en un país como el que vivimos que se pueda filtrar un informe de la Guardia Civil que supongo que es verídico pero que se filtre y que sea mentira como dicen los aludidos me parece alucinante. Digo que es verídico el origen pero claro aquí estamos ante dos posibilidades no hay más. O miente el informe de la Guardia Civil no sé si a propósito o no a propósito quiero pensar que a propósito o no porque entonces sería para echarnos al temblar o mienten los políticos aludidos. Yo estoy con... Los que presentan estos certificados aquí están los certificados. Claro, los que presentan. Entonces yo lo que pasa es que estoy con Chencho porque yo conozco a Pedro Antonio Sánchez sé que le han puesto querellas a Trochimoche más de 15 se las han archivado todas ha habido una posición política que le ha llamado corrupto todos los días y al final era mentira era un truco político pero esto no es el mismo caso de lo que había pasado hasta ahora esto es en la Audiencia Nacional y es un informe que se filtra ahora de la Guardia Civil si han engañado a la Guardia Civil malo pero si encima esa artimaña y ese engaño está hecho para hacer daño en un proceso electoral hay que exigir responsabilidades porque es tan fácil como demostrar si es verdad o no esto vamos a ver aquí o miente uno o miente otro pero yo no creo que pueda mentir un político cuando saca unos certificados y dice mire si es que esto está informatizado si es que aquí sale tal tal y hemos demostrado que no hay tales contratos entonces ¿qué está pasando en España? ¿qué es esto? ¿qué indefensión tan absoluta se encuentran algunas personas cuando hay un informe judicial o prejudicial por medio y se filtra a un medio de comunicación? ¿y quién repone luego el honor de esas personas si eso es mentira? yo es que además tengo la impresión de que y más que la impresión de que hay un abuso político de la corrupción evidentemente la corrupción merece un pacto entre todos los partidos para acabar con ella pero lo que no es conveniente es que hay una especie de utilización partidista y política de la corrupción y no se trata de que afecte a todos por igual yo diría que en realidad afecta al poder cuanto más poder tiene un partido pues más riesgo tiene de sufrir la corrupción y por eso yo casi hablaría de una especie de neutralidad ideológica de la corrupción la corrupción no es de un partido ni de otro es un problema es una lacra moral que afecta al poder y todos deberían luchar contra ella lo que no deberían hacer es utilizarla de forma partidista para desbancar a otro y en ese sentido me parece que la actitud del día siguiente unas horas después estar ya reclamando que no haya un pacto que hay que limpiar hay que limpiar todo habrá que limpiar Murcia pero habrá que limpiar Andalucía habrá que limpiar España pero todo lo que no puede ser es sacar un caso para intentar cambiar el sesgo político de un gobierno yo le puedo dar la razón en lo que dice y puedo hasta compartir toda esta parte de su discurso pero yo tengo la absoluta seguridad de que si esto hubiera ocurrido este mismo informe hubiera aparecido esta misma información de la UCO la unidad esta de la Guardia Civil que por cierto tiene su prestigio y además tiene contrastado algunos éxitos profesionales si esto hubiera ocurrido exactamente igual con la presidenta de la Junta de Andalucía ya estaría pidiendo el Partido Popular a Ciudadanos que rompiera el pacto estaría haciéndolo igual y simplemente digo lo que creo que ocurriría y estoy seguro que la gente con sentido me corroborará esta reflexión dicho lo cual yo no conozco a este señor no tengo la suerte de conocerlo y por tanto no sé si es honrado o no es honrado yo tengo que presumir que todos son honrados mientras que no se demuestre lo contrario a mí hay algo que realmente me extraña y es que la UCO haga este planteamiento al juez porque la información no ha sido desmentida y eso quiere decir que la información va para adelante esto está así si la información solo la conoce quien la ha filtrado que realmente sí pero realmente vamos a ver realmente quien conoce la información solo la conoce el medio que la ha filtrado como se filtran tantas cosas pero si esto no fuera si la Guardia Civil no hubiera pedido la imputación ya estaría desmintiendo evidentemente a la hora siguiente que esto es así yo discrepo con la con la portavoz del gobierno murciano yo creo que la UCO o la UDED si tienen atribuciones para pedir la imputación de alguien cuando tú planteas una investigación sea la que sea si tiene atribuciones para pedirlo tú llevas al juez bueno yo no sé no sé en qué términos pero tú cuando haces así con una información con una investigación y se la plantas al juez lo que estás diciéndole mire usted aquí hay lío y ya está entonces bueno aquí el señor Sánchez ha mostrado una serie de documentos que parece que demuestran según él que no ha habido ningún tipo de asunto sucio durante ese año 2014 en el que él era consejero de educación pues ya se verá porque ya digo a mí lo que me cuesta creer es que la UCO se esté pegando aquí un chasco absoluto alguna cosa habrá visto alguna cosa habrá visto para llegar a plantear la información que sólo ha dado la cadena SER pero que ha tenido reacciones políticas notables la cadena SER porque es la que tiene acceso a casi todas las a esa información porque es un medio puntero pero se ha hablado en función de la reacción política que ha suscitado a mí que lo dé la SER o lo dé la COPE o lo dé quien lo dé si no tiene reacción política prácticamente a lo mejor no estaríamos hablando del tema ahora fíjate la reacción que ha suscitado Albert Rivera cuestionando el pacto de gobierno y el señor Sánchez también porque la información vuelvo a repetir la información cita la UCO perdona Paco un segundo cita la UCO y vamos si eso se lo hubiera inventado le hubieran metido un gol a la cadena SER y no fuera una información que tiene fundamento tardaría cero coma la UCO y la Guardia Civil en decir que esto no es así yo no sé si somos conscientes de lo que se está diciendo aquí bien intencionadamente estamos abrazando con fervor un modelo de estado policial es decir ya está yo no sé si ese informe es bueno o malo regular lo tengo como vosotros muchos amigos de la Guardia Civil y en la Policía a los cuales quiero y respeto mucho pero ese informe ninguno de los que estamos aquí lo hemos visto ni uno nadie lo ha visto nadie es decir la persona afectada es muy grave este señor es presidente de la Comunidad Autónoma con rango de ministro es el representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma nada más y nada menos y le están imputando un delito se dice que la Guardia Civil pide y yo me extraña que la Guardia Civil ahora vendrá el ministro no es su función pedir imputaciones hasta ahí creo yo igual el ministro dice lo contrario y diré pues trasladas un informe pero claro entonces si en este salto cualitativo del Estado de Derecho que en el marco europeo se garantiza por una serie de elementos muy importantes como la seguridad jurídica etcétera nos la hemos cargado totalmente ahora nos parece normal que se vulnere la ley de protección de datos permanentemente si mañana sacan pues no tengo nada que esconder pero mis cuentas de Hacienda o si me he peleado con el inspector que no me he peleado vaya por delante lo que sea lo sacan no pasa nada no importa es decir estamos absolutamente indefensos eso es terrible en el Estado de Derecho indefensos totalmente ante alguien que no es el Estado que tiene ahora el monopolio de poder distribuir todo tenemos que los secretos de los sumarios de las instrucciones no se respetan para nada de una forma de una impunidad absoluta y luego tenemos esta idea que tú planteas que seguro que el AUCO lo hace maravillosamente bien la policía pero a veces le engañan se equivoca es decir el tránsito directo de informe policial a que una persona es culpable es un salto en el Estado de Derecho impresionante eso lo pasaba en la Rusia de Stalin y en los nazis en Alemania en los estados donde no hay Estado de Derecho ahí sí la policía decidía directamente que tú eras culpable sin ninguna garantía te procesabas en los juicios de Moscú y te ibas a la Checa o otros desgraciadamente a la muerte yo te digo yo hablo ahora quizás por lo que hay ganso porque yo no he visto un informe y lo digo humildemente me gustaría verlo para poder opinar y a lo mejor yo los informes que han hecho son funcionarios los informes que se han remitido a todos los medios hoy son informes de funcionarios que ponen un sello con su firma no es el director general cuidado ni el consejero que podríamos sospechar a ver yo comparto un poco la preocupación por esa posible falta de garantías pero yo insistiría en que a mí lo que me provoca una cierta indignación es la utilización de la corrupción para dinamitar el proceso de la transición en la propia constitución con la historia de la nueva política y la vieja política esa utilización de la corrupción para cargarse es que ha sido 30 años que dos partidos políticos se han estado repartiendo eso me parece gravemente injusto porque la corrupción como he dicho antes afecta al poder y ha afectado a los dos grandes partidos pero utilizar eso para decir la transición no vale la constitución se tiene que venir abajo venimos los nuevos que somos los honrados me parece un poquito y luego está lo que decía Paco también es muy importante la violación sistemática de los derechos fundamentales en España en el caso de los sumarios filtrados pero es más se filtran conversaciones intrascendentes para las causas que se investigan lo que ha pasado el otro día con nuestro amigo Paco Antonio Miguel Carmona una conversación intrascendente con una persona ahora mismo investigada y enjuiciada o procesada perdón y que está encarcelada como el de Ausban el presidente de Ausban no tiene ninguna trascendencia para el proceso que se investiga de que le afecta a este señor al señor Pineda pero ahí se ha salido ya y ya políticamente pues ya la han marcado curiosamente a él le marcan pero no a la presidenta de la Junta de Andalucía que se hace una foto con un cariño enorme a esta misma persona no solo eso sino que se filtró Antonio se filtró además un comentario que todavía tiene mucho menos que ver sobre una composición de lugar que se hacía el señor este con respecto a un posible lío de faldas del señor Carmona por cierto absolutamente irreal o sea que no tenía pero bueno pero es que no tiene que ver para la causa y se filtra y este señor pues ha sido en fin por decirlo desde el punto de vista de su imagen Carmona pues ha salido perjudicado lógicamente en todo esto tiene sentido una filtración desde el punto de vista periodístico una filtración tiene sentido si hay algo claro pero si tiene consecuencia desde el punto de vista político incluso judicial pero esto no tiene ninguna consecuencia desde el punto de vista legal quería decir que coincido en lo primero de lo que ha dicho Carmelo en que si hubiese ocurrido con Suana Díaz ya habría alguien del PP diciendo pero como es que Ciudadanos nos rompe eso estoy convencido ahora bien la Guardia Civil que es un organismo muy eficiente y muy honrado y en algunos países nos envidian su existencia tampoco es infalible aparte que la Guardia Civil son muchos los Guardias Civiles hay unos señores que están politizados y son dos o tres y hablas en nombre de la Guardia Civil y dicen oye usted eso no representan al conjunto de todos la OCU la OCU o lo que sea es muy eficiente muy honrada pero puede equivocarse no es infalible yo sigo creyendo en la inocencia de este hombre y por último quisiera abundar termino en lo que ha dicho Paco estamos en un país en que un ciudadano en este caso un presidente de Comunidad Autónoma no se entera exactamente de lo que se le está culpando de una forma muy vaga y un medio de información se entera ¿quién se lo ha filtrado al medio de información? evidentemente no ha sido el presidente de Murcia ¿quién le ha filtrado eso? o la Guardia Civil o el juez o sea la Guardia Civil no perdón alguien de la OCU no la Guardia Civil alguien de la unidad que tiene amistad con el medio en cuestión o que tiene desde el punto de vista político un serbo notable o el juzgado si no hay más por eficiente que sea la SER la SEMU ha entrado de noche con una linterna en el despacho de la OCU y ha sacado un papel ¿se lo han dicho? esto se llama periodismo y cualquier medio que hubiera tenido cualquier medio incluso este estoy convencido que hubiera tenido esa información procedente de una de la OCU lo hubiera dado porque es su obligación periodística que no es un trabajo que no es un trabajo de meses de sabueso es que se la han filtrado se la han filtrado con un tema se la han filtrado en la elección en esa parte déjame que el periodismo se quede un poquito lo tuyo que es la diplomacia maravillosa pero el periodismo déjame que te diga que trabajarte no me das lecciones de periodismo he estado 10 años al frente no me das lecciones de periodismo no te regalan nada no me das lecciones de periodismo en este caso no me la arde esto a mi bueno perdón pero yo he estado 10 años al frente de una asociación de periodismo tratando contigo y con un montón de gente en este caso para mi es evidente que se lo han filtrado no ha sido una investigación hermosísima de la SER ni de la COPE ni nada se lo han filtrado directamente con intencionalidad política eso está mira esto en Estados Unidos se llama se distingue perfectamente el periodismo de filtración y el periodismo de investigación el periodismo de investigación es el Watergate el periodismo de filtración es los papeles de Vietnam claro que bueno pues eso es lo que pasa cuando te llegan te dan unos papeles te dan un 200 y eres un medio lo publican pero no me distra el asunto no te lo regalan te lo tienes que curar te lo tienes que curar si Carmen no me permite opinar por favor no interrumpa y dar un dato que me parece que aporta algo a esto es que este Alejandro de Pedro que al cual no tengo el gusto pero que es el que aparece en la púnica y que resulta que es el que contratan desde el poder para que limpie su imagen en las redes sociales el primero que le contrató o el segundo o el tercero pero que le contrató se llama José Luis Rodríguez Zapatero se lo llevó a la Moncloa para que limpiara la imagen de sus hijas en las redes sociales cuando salió la imagen de las góticas estuvo en la Moncloa y el PSOE se apresuró a decir que lo pagó el Partido Socialista pero le pagaron a este de la trama púnica que es el que dicen que contrató el presidente de Murcia y el presidente lo niega pero lo cierto es que a este señor que debía tener habilidades para controlar las redes sociales y enseñar a manejarlas y limpiar no sé de qué manera la imagen lo ha contratado como decía antes Ignacio el poder es transversal y lo contrató Zapatero pero no se le pero a Zapatero no le acusaron de que lo pagaran de forma no en santa déjame que te lo diga la clave no es si la clave no es contratar al señor Alejandro de Pedro porque el señor Alejandro de Pedro tiene una actividad perfectamente legal otra cosa es cómo se la paga yo no te interrumpo Carmelo lo estaba aclarando yo para por lo menos decirte algo que hay que acotar he empezado por aclarar que el Partido Socialista se apresuró a explicar que lo pagaron con dinero del Partido Socialista y hubo más no tengo ni idea yo no tengo ni idea pero lo que sí que sé es que este señor con dinero del Partido Socialista fue a la Moncloa a la vivienda privada del presidente del gobierno a hacer un trabajo para sus hijas con dinero del Partido Socialista a ti te parecerá fenomenal pero fue a la Moncloa a hacer una vivienda de un presidente de gobierno a hacer un trabajo para sus hijas y lo pagó un partido político según ha dicho ese partido político a ti te parecerá natural yo pongo que como fue para las hijas y lo paga un partido político yo no sé si tiene causa o no pero que me parece por lo que se ve no hay causa no 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 la hay pero me parece curioso tú te imaginas que el Partido Popular pagara a un tío que le enseñan las redes sociales a los hijos de Mariano Rajoy estarías diciendo lo mismo a que te parecería raro raro que el Partido Popular pagara al de la trama púnica a que fuera a limpiarlas bueno pues esto ha pasado pero no ha pasado en la vivienda de Zapatero ha pasado en la Moncloa quiero decir pues bueno este es el señor y este es el dato cada uno que opina la misma tenemos que hacer una pausa y enseguida saludamos al ministro de Interior en Funciones le vamos a preguntar sobre todo esto a ver que pasa de donde salen estos informes supuestos informes de la UCO si esto lo filtra la unidad centrooperativa si hay alguien ahí que tiene interés en político en la causa por aquello de que si sale de la UCO y es alguien de la UCO pues a lo mejor tiene un interés en hacer estas cosas justo cuando estamos metidos de lleno en otro proceso electoral así que de esto vamos a hablar después con el ministro entre otras cosas pero antes seguro que cuando le han puesto la última multa se ha dicho usted tengo que llamar a public.com y pedirle un ángel driver y nosotros le sugerimos desde aquí que lo haga ya que no espere a que le pongan la siguiente son las 10 y 53 minutos de la noche vamos a saludar al ministro de interior en funciones Jorge Fernández Díaz don Jorge buenas noches buenas noches ha estado escuchándonos usted a propósito de este asunto de Murcia la Guardia Civil fíjese el titular de hoy entre otros la Guardia Civil pide imputar al presidente de Murcia por corrupción entonces esta mañana como es evidente vamos a ver esto es un informe que supuestamente la unidad central operativa de la Guardia Civil envía al juez de la audiencia nacional Eloy Velasco en el que le pide que investigue al presidente de Murcia por los supuestos contratos que el presidente de Murcia siendo consejero de la consejería de educación de la región de Murcia hizo con un señor de la trama pública para mejorar su imagen en las redes sociales ese es el digamos el lead de esta noticia a partir de ahí la Guardia Civil tiene atribuciones para pedirle a un juez que impute a un presidente de una comunidad bueno como cuestión previa quiero decir una cosa que además sé que no me desmentirá porque es la verdad y es que yo estoy aquí no porque haya saltado este caso y entonces yo venga aquí porque tengo que decir que en todo caso es lo que no hubiera hecho vengo aquí porque como está claro hace como dos semanas que quedamos se fijó este día y lo que no he querido pues es no cumplir mi compromiso pero tengo que decir ha habido mala suerte ministro sí no pero yo creo que en todo caso tengo el deber de decirlo porque parecería que hay esta información y entonces viene aquí el ministro del interior cuando estamos hablando en todo caso ya hablaremos de esto de un delito de relación de secretos y entonces claro no es el ministro del interior pues me parece a mí el más adecuado para venir a en fin a debatir sobre esta cuestión o sea vengo aquí porque hace 15 días que habíamos quedado en venir y bueno pues en fin pues ha dado la circunstancia que ha coincidido con este hecho y eso no he querido que fuera motivo para rehuir mi compromiso previamente convenido bueno dicho eso me parecía que era importante decirlo por lo menos para mí vamos a ver estamos ante una situación compleja de explicar pero que responde a la realidad a la verdad es decir estamos ante un sumario declarado secreto y entonces claro todo lo que se diga del contenido de un procedimiento que está declarado secreto está siendo presuntamente un delito el delito de relación de secretos que además es un delito perseguible de oficio por el propio juez instructor por la fiscalía es un delito perseguible de oficio por lo tanto si yo ahora dijera que conozco ese informe de la unidad central operativa perdón de la guardia civil la UCO habría cometido un delito al informarme a mí de una en fin de una cuestión que está en un procedimiento declarado secreto por lo tanto la UCO habría cometido el delito de relación de secretos y yo contándolo aquí también estaría cometiendo un delito o sea que es que quiero que esto se entienda porque es así entonces claro ante una situación como esta se podrá alegar y entiendo que con fundamento oiga pero ¿por qué la UCO no desmiente? como he oído que se decía ¿no? ¿por qué la UCO no desmiente? es que la UCO no puede desmentir porque no puede desmentir ni afirmar se me dirá bueno y si entonces le pueden estar imputando valga la redundancia a la UCO pues la realización de un informe que no se compadece con la verdad etcétera bueno mire usted pero si está declarado secreto pues está declarado secreto y por tanto no puede decir ni que es cierto ni que no es cierto hay alguien que ha cometido un delito hay alguien que ha cometido un delito delito de relación de secretos haciendo llegar a un medio de comunicación filtrando como se ha dicho y como conocemos vulgarmente evidentemente una información que no debía ser que no debía ser filtrada ¿y dónde se ha filtrado cree usted que puede proceder la filtración? porque aquí hay dos yo he dicho y repito o es el juzgado del señor Velasco o es la Guardia Civil supongo que entenderán que yo desde mi actual responsabilidad sería un imprudente si yo me adentrara más por ese camino si digo porque estoy en condiciones de decirlo porque es así que ese delito es un delito perseguible de oficio el delito de relación de secretos y por tanto que bien los jueces instructores o la fiscalía tienen y normalmente pues la facultad de perseguir porque es un delito perseguible de oficio y yo creo que sería bueno sinceramente si los jueces y los fiscales son independientes y por tanto saben lo que tienen que hacer y punto no digo nada más pero dicho eso ahora ya en un plano más político si se me permite yo creo que es bueno yo creo que sería bueno que que hombre que se supiera que se supiera hombre ¿quién ha filtrado eso? porque no se pueden impunemente cometer delitos así de claro sea de relación de secretos o cualquier otro y sobre todo como aquí se ha dicho también cuando ese delito pues evidentemente pues he hecho en un momento como este pues estas circunstancias como este pues en fin no quiero hacer un juicio de intenciones pero basta ver las consecuencias que ha producido no es normal que por una en fin una mera filtración salga el secretario general del partido socialista lo digo con todo respeto evidentemente ni otros dirigentes políticos es que afecta efectivamente a personalidades políticas y en un momento muy sensible como es un periodo electoral con eso quiero decir que hay una intencionalidad política en la filtración ni digo ni dejo de decir desde mi actual responsabilidad que cada uno saque sus conclusiones y yo tengo la mía también pero yo debo ser especialmente prudente lo que digo es que es que sería bueno que ese delito insisto se conociera quien lo ha cometido en todas las cosas en todas las cosas para que no caigamos en fin en la tentación de acostumbrarnos a que esos delitos se cometen impunemente porque efectivamente la presunción de inocencia que es una conquista democrática y que está conocida y reconocida en la constitución como todos sabemos pues hombre al final nos la estamos saltando todos es decir nos la estamos saltando todos y una afecta afecta a unas personas de un partido y a otras de otro es evidente que es así el partido popular el partido socialista otros partidos en fin pero en cualquier caso afecte a quien afecte es malo es malo y si un sumario está declarado se poniendo secreto pues oiga es secreto y no podemos acostumbrarnos a que permanentemente cuestiones que son secretas se conozcan se conozcan porque estamos entonces ante una falta de seguridad jurídica absoluta y total había una duda que se ha suscitado en el debate anterior la Guardia Civil la UCO puede pedirle al juez que impute a la persona investigada esa no es la misión ni de la UCO ni de la UDEF es decir las unidades especializadas de policía judicial para tratar de estas cuestiones y cuando actúan como policía judicial su misión no es la de decirle al juez o al fiscal lo que tienen que hacer lo que hacen su misión y lo que hacen es una investigación sobre hechos que se les han pedido que hagan y a partir de ahí ya pues son el fiscal y los jueces a la vista de esas investigaciones y según otros informes que en su caso y otras declaraciones o manifestaciones que en su caso puedan tener son los que deciden si procede o no procede imputar o investigar a una u otras personas etcétera pero no le corresponde no le corresponde y no es desde luego la práctica habitual en absoluto a los cuerpos policiales actuando en funciones de policía judicial solicitar lo que antes era imputación y ahora esa investigación a una u otra persona su misión es la de investigar los hechos que les han solicitado y a la vista de esa investigación que ya los fiscales y los jueces determinen que calificación jurídica y que actuaciones proceden en cualquier caso teme usted que de aquí al día 26 de junio aparezcan episodios de esta naturaleza bueno creo que sería deseable que no aparecieran para nadie para el Partido Popular evidentemente para nadie para nadie porque creo que eso es escucha algunas intervenciones con las que sinceramente estoy pues muy de acuerdo yo creo que intentar sacar rédito político de la corrupción al final es malo para todos en el corto plazo puede beneficiar a unos en el medio y largo plazo nos perjudica a todos y estamos evidentemente como todos sabemos ante unas elecciones el próximo 26 de junio y es muy difícil muy difícil no pensar no pensar que no hay intencionalidad política en ese tipo de actuaciones que repito a corto plazo pueden beneficiar a unos a medio y largo plazo nos perjudica a todos al margen de que cuando además va incluido lo que formado he comentado vamos de que lleva implícito un delito pues es evidente que no es aceptable y repito no podemos acostumbrarnos a que impunemente se estén produciendo delitos tan sensibles como el de robación de secretos en momentos tan sensibles como estos y que afectan a personas que ostentan cargos públicos oiga en todo momento si el sumario secreto es un delito pero es evidente que la ganadería de ese delito si se me permite en mi modesta opinión se agrava en función de las circunstancias sobre este particular vamos a cerrar ya aquí este capítulo no salvo que haya alguna cuestión o alguna duda no sé esto lo han debatido visto con mucha profundidad ¿por qué todo esto queda en fin a beneficio de inventario? ¿cómo es posible que en este país se esté violando de forma sistemática los derechos de las personas? y aquí no pasa nada ahora comentábamos cómo se puede filtrar una conversación inocua desde el punto de vista judicial y jurídico para la causa que se investiga como la del otro día un señor del Partido Socialista Antonio Miguel Carmona con un señor que ahora mismo está encarcelado pero como esas otras muchas ¿eh? no, no, si por eso he dicho que... ¿qué está pasando para que aquí no sé si eso procede de los juzgados procede de las unidades de la policía o de la Guardia Civil que investigan cuando decimos unidades a lo mejor alguien que tiene sus intereses políticos y hace estas cosas pero como... pero esto tiene que investigarse ¿no? no, no, ya he dicho que es una... ya he dicho que es una... no, no, por supuesto estoy totalmente de acuerdo si ya por eso he dicho que en el corto plazo puede perjudicar en unos momentos beneficiar en unos momentos presuntamente a unos y en otro a otros pero en el medio largo plazo nos perjudica a todos porque evidentemente pues pues en fin es una situación que no es aceptable que se esté violando impunemente pues el secreto de los sumarios y que se estén comitiendo impunemente y de forma continuada delitos de estas características ya he dicho que además es un delito perseguible de oficio o sea no hay instancia de parte es un delito el de resolución de oficio perseguible de oficio por lo tanto los jueces que instruccionó la fiscalía ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer pues deberían en mi opinión en la medida que es perseguible de oficio y por la resonancia del caso y la reiteración en la producción de este tipo de casos que se investiguen porque yo creo que haremos un favor al Estado democrático y de derecho si se acaba con estas prácticas que repito unas veces denuncian a unos y otras a otros pero a la larga nos perjudican a todos yo creo que lo mejor que podría suceder yo desde luego le voy a decir una cosa yo desde mi actual responsabilidad en funciones desearía profundamente saber quién ha filtrado esto se lo puedo asegurar me gustaría me gustaría perdóname Carmelo estaba preguntándole usted cree que se va a encontrar se va a encontrar a esa persona porque no se encuentra nunca si no se investiga no se encontrará si se investiga hay investigaciones dígame un solo caso donde se ha encontrado es que no se ha encontrado nunca en la historia de la revelación de secretos es verdad ojalá se supiera es cierto por eso hemos insistido todos y yo también en que ya es demasiado reiterativo pues el que se produzca con absoluta impunidad un delito como este el de revelación de secretos bueno a veces se han demorado las cosas demasiado mal para que empiecen a arreglarse bueno pues hablamos de la ansiedad de virtud la ansiedad de acabar con estas malas prácticas la virtud de que de una vez por todas comencemos a actuar contra ellas y a veces pues estas actividades son ejemplarizantes y si se hace una investigación bien hecha bueno pues se puede saber quién o quiénes son los responsables eso tiene que hacerlo siempre el juez o el fiscal no puede hacerlo la policía la propia policía o la propia policía lo que pasa es que en fin en unas diligencias regalas secretas y estando esa en un sumario que está en la audiencia nacional en un juzgado central de distribución de la audiencia nacional con la fiscalía anticorrupción por medio lo normal lo normal insisto es que los jueces o la fiscalía sean quienes promuevan promuevan con el auxilio que proceda en este caso de la guardia civil o de la policía nacional quienes promuevan la investigación para averiguar quién ha cometido o quiénes han cometido ese delito un servicio un servicio al estado de derecho y a todos yo me ha dejado usted perfectamente claro y lo sabía que en un sumario que es secreto pues no se puede hablar de él ni para bien ni para mal lo que yo planteaba aquí y yo creo que era un poco el objeto de la explicación que da usted y tengo una pequeña duda que me la aclara usted y ya está es si un informe si un informe no existe no puede ser secreto si el informe de la OCU del que estamos hablando no existiera quiere decir que no está incorporado al sumario la OCU puede no tener que hablar o sea tiene la obligación de no hablar de lo que tenga que ver con el sumario pero si este informe no existiera y se lo hubieran inventado lo hubieran infiltrado a alguien interesadamente y no fuera no existiera ¿cómo no se va a poder negar algo que ni siquiera existe? porque no está incorporado o sea que solamente puede estar callada la OCU si existe ese sumario perdón ese informe y que esté incorporado al sumario perdón yo entiendo la pregunta no sé si me lo he explicado bien la pregunta ha quedado perfectamente clara y yo también voy a responder con absoluta claridad aunque pueda parecer que la OCU queda si se permite la expresión en defensión la OCU en tanto que unidad de policía judicial en este caso en otro supuesto pues podía ser la UDEF o cualquier otra unidad policial actuando en funciones de policía judicial y unidad especializada en delitos de estas características contra la corrupción en sus diversas manifestaciones malversación tráfico de influencias cohecho prevaricación quiere decir que como es sabido el delito de corrupción como tal no está tipificado en el código penal son conductas anexas o conexas con lo que comúnmente conocemos como corrupción entre ellas por las que acabo de citar y muchas más que el propio Consejo General del Poder Judicial pues tiene descritas como tales es que en cuanto la UCO estuviera diciendo oiga me están imputando a mí bueno me están están diciendo que nosotros hemos hecho un informe que no existe ya estaría aunque parece una contradicción entrando en el terreno de desmentir algo sobre lo cual no se puede pronunciar porque es secreto y solo tiene autoridad para hablar de ello el juez que es el que es competente para declarar en este caso las diligencias es el procedimiento como secreto o sea sé que puede sonar tal pero es así es así la UCO no se puede en este caso la UCO repito en este caso la UCO no puede pronunciarse ni desmintiendo ni confirmando ni nada mañana le le usar una información imputándole a Maruenda que no sé qué no sé cuánto no tiene nada que ver con el sumario de la Púnica ni tiene que ver con nada y le atribuyen a la UCO un informe sobre el señor Maruenda y la UCO no puede decir que nosotros no tenemos ningún informe ni lo hemos que incorporar a su mario no podrá decirlo no podrá decirlo no lo firmo con conjeto porque además yo también me he puesto en esa posición bueno y se me ha dicho que no puede ser otra cosa es que el afectado tiene el derecho lógicamente a ejercer las acciones que proceda oportuna pero ya he dicho que este delito en particular lo he reiterado mucho perdón es perseguible de oficio no hay iniciativa de parte necesariamente a ver sobre este tema yo creo que vamos a cambiar ya de asunto lo último el culpable no va a ser encontrado la experiencia nos dice yo no he tenido un cargo tan relevante como el suyo pero he tenido altos cargos con Felipe González y con Aznar y nunca se encontró a un filtrador nunca y después estoy seguro a pesar de sus buenos deseos que va a haber más filtraciones antes de la elección va a haber un cierre contra el PP y contra el otro pues lo va a haber y por último para mí no cabe la menor duda que esto es una filtración hecha con internacionalidad política la fecha en que ha sido hecha es bastante elocuente pero por otra parte si fuera un trabajo de pesquisa de la emisora la cosa sería distinta al informe que habrían dado la emisora habría dicho hemos sabido hablando con un funcionario hablado con otro no pero dice taxativamente la guardia civil va a pedir la imputación del presidente de Murcia evidentemente se lo ha filtrado alguien directamente por tanto yo si yo ahora dijera que eso no lo dice la guardia civil en su informe ya estaría cometido un delito porque daría a entender que ya conozco el informe por tanto es que hemos de entender que nos movemos en una situación un poco kafkiana pero es que claro cuando tenemos el terreno de la ilegalidad no por nuestra parte sino por la etiología de todo este proceso pues nos encontramos en un diálogo difícil pero yo por eso he dicho que no es lo habitual y lo que procede a las unidades de policía judicial decirle al juez si procede a investigar antes de imputar a una u otra persona lo que le corresponde es aportarle las pruebas y ya a partir de ahí la calificación jurídica la hacen los fiscales el juez determina que instrucción pero siempre se apunta en una investigación tú presentas los resultados de una investigación y no dices alguien ha matado a alguien sino estás apuntando ya eso es una forma sin duda es así pero dicho eso y contesto también a Chencho Arias es decir yo creo que en fin si se investiga a fondo se puede averiguar si se investiga a fondo se puede averiguar sería bueno que si hubiera un par de casos se les castigara y partidamente pararía si se investiga a fondo se puede averiguar no hablo solo de este caso que también otra cosa es que nos hemos acostumbrado todos por desgracia demasiado lamentablemente a este tipo de situaciones y creo que ha llegado un momento en que bueno hay que decir hasta aquí hemos llegado no pueden impunemente cometerse delitos sin que nadie sea responsable de los mismos porque hacen mucho daño entonces bueno pues yo yo como respeto como no puede ser de otra manera la separación de poderes la independencia de los jueces de la fiscalía ellos saben lo que tienen que hacer y seguro que actuarán con absoluta coherencia con lo que procede bueno ministro usted ha estado en Barcelona el fin de semana incluso en BIC en ese cuartel ahora no nos cuenta lo de BIC pero antes le voy a preguntar por Barcelona lógicamente porque Barcelona desgraciadamente está en el primer plano de la actualidad desde hace ya una semana por el asunto del barrio de Gracia ese local expropiado que le obligan a los ocupas a salir de él etcétera etcétera vamos a ver desde el punto de vista de las intervenciones policiales usted sabe que la asociación de vecinos del barrio de Gracia critica y culpa a la policía y tilda de insensata a la actuación y a los mosos de escuadra ya sé que no es competencia de usted lo de los mosos de escuadra pero esto es el mundo al revés o dicen que la actuación de la policía ha sido desproporcionada a los mosos de escuadra en este caso cuando han estado ahí para intentar que se imponga la ley y el estado de derechos esto no nos entiende muy bien ayer 7 heridos de la guardia civil perdón de los mosos de escuadra y 12 o 13 manifestantes lesionados y heridos en estos incidentes del barrio de Gracia yo conozco bien el tema como es evidente aunque efectivamente es competencia en este caso concreto del departamento interior de la Generalitat de Cataluña y de los mosos de escuadra en particular y su brigada móvil que es evidente nuestras unidades de intervención policial ayer precisamente en el acto de IBIC había una muy nutrida representación no solo de autoridades políticas de la Generalitat sino también de los mosos de escuadra yo públicamente les manifesté mi apoyo ante esta situación compleja que están viviendo cosa que luego los mosos de escuadra me agradecieron de manera muy especial individualmente es el mundo al revés ciertamente la alcaldesa de Barcelona pues pide proporcionalidad en la actuación de los mosos en lugar de pedirle a los violentos que dejen de cometer violencia pero claro lo que es un sinsentido es que yo en mi opinión de ahí parte todo lo que es una contradicción interminis si me permite es que los antisistemas gestionen el sistema es que eso antisistemas hay en todas partes con mayor o menor intensidad sabemos el mundo en el que vivimos lo que no es normal es que los antisistemas gestionen el sistema ¿y a qué me refiero yo? pues hombre el gobierno de la Generalitat por ejemplo una Generalitat que según la ley de presupuestos a la que la CUP ha anunciado que va a presentar una enmienda de totalidad con lo cual esa ley no seguiría adelante pues determina un proyecto unos presupuestos de la Generalitat y los entes públicos por ella gestionados y de ella dependientes de 33.000 millones de euros estamos hablando de una institución importantísima que gestiona el autogobierno de Cataluña y que gestiona un presupuesto global consolidado de 33.000 millones de euros bueno pues ese presupuesto y la estabilidad política del gobierno que lo gestiona depende de un partido antisistema como es la CUP no lo digo yo lo dicen ellos son antisistemas radicales independentistas y tal entonces claro cuando un partido la gobernabilidad la gobernabilidad del sistema y de las instituciones depende de un partido del sistema está instalado en la contradicción y no puede estar instalado en la contradicción sin que las consecuencias de esas contradicciones afloren por aquí o por allá eso es lo que hace referencia a la señalidad y hablo de la CUP porque la CUP está apoyando a los Ocupas evidentemente como todos sabemos hay concejales de la CUP en el momento de Barcelona que están ahí se están manifestando ayer se manifestaron también con los que están allí los Ocupas y demás pues diputados de la CUP en el Parlamento de Cataluña también pero que eso es una contradicción absoluta y bueno y también situaciones tan kafkianas porque quien siembra viento recoge tempestades es decir hay que recordar que en la legislatura anterior también la señora Colau no era no era la verdad no era la alcaldesa de Barcelona y el señor Trías pues quiso desocupar de un edificio emblemático de Barcelona Canvíes que estaba ocupado sobre terreno estaba ahí en fin sobre terreno municipal que iban a hacer un equipamiento municipal pues se ordenó el desalojo y bueno en función de la violenta reacción de los Ocupas pues al final paró y hoy ese edificio a medio desocupar y a medio de Moller pues es un icono del movimiento ocupado y la segunda parte es que para que no se le repitiera esa situación pues ha estado pagando pagando el alquiler y el IBI y los servicios de ese local de ese banco expropiado en el barrio de Gracia para no verse abocado a una situación como la anterior el señor Trías claro ¿quién salió perjudicado ahí? pues sencillamente lo diré claramente la autoridad legítimamente constituida democrática que tiene que actuar con proporcionalidad con congruencia evidentemente pero la autoridad legítima pues tiene que actuar y en este caso en el momento de Gracia además es que ha sido un juez el que ha ordenado el desahucio ha sido un juez el que ha ordenado el desahucio y los Mossos de Escuadra como policía judicial en cumplimiento de una orden judicial han ido a hacer el desahucio y violentamente violentamente pues se oponen a que la policía cumpla con una orden dada por por un poder independiente del poder ejecutivo como es el poder judicial y un juez que ha ordenado el desahucio claro si nos instalamos en que el poder de la fuerza pues se impone al estado de derecho pues entonces aquí esto es aquí quien predomina es la ley de la selva entonces es la ley del más fuerte y por desgracia eso es lo que está pasando y se está cronificando el problema y se está transmitiendo una imagen de Barcelona que está perjudicando mucho a la ciudad de Barcelona y por extensión a Cataluña y a España entera porque Barcelona es una capital muy importante desde todos los puntos de vista es que vamos a ver lo sorprendente Ignacio ahora mismo te cedo la palabra le he comentado a mí me ha sorprendido sinceramente este comunicado de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona principal asociación vecinal de la ciudad ha acusado a los Mossos de Escuadra o sea los propios vecinos que son los que tienen que pedir la actuación de la policía para que eso más o menos se enderece y la situación se normalice acusa a los Mossos de Escuadra de contribuir decisivamente a romper el clima de convivencia en el barrio de Gracia o sea son los Mossos de Escuadra no los 200 tipos que en fin montan la bronca con una actuación policial desmesurada en los disturbios posteriores al desalojo del banco ocupado eso es lo que dice esta asociación de vecinos del barrio de Gracia yo soy de Barcelona porque dicen que los violentos como no son los del barrio que han venido de fuera que no tiene que actuar de esa forma pero esas asociaciones están controladas por ellos Antonio por favor pero vamos a ver pero bueno entonces y los vecinos no se van a manifestar para decir ya está bien queremos que la policía impone el orden y normalice la situación hay que conocer también el barrio de Gracia y en fin y como dice Paco Maruenda que ha nacido en Barcelona yo y un Barcelona que conocemos la ciudad pues efectivamente en esos movimientos vecinales pues también y la gente también tiene un legítimo derecho a tener miedo si ve que la autoridad legítima no está en condiciones de protegerle y de garantizar su seguridad también es que es normal es que oiga si quien tiene el deber de protegerme a mí resulta que no puede protegerme pues claro apaga y vámonos por eso digo que eso hace daño a la convivencia no nos engañemos esto se paga porque al final en fin si queremos tener una convivencia democrática pacífica libre pues hombre mire usted pues ahí hay que entender que la ley se tiene que cumplir y ya sabemos que hay situaciones que habrá que dialogar y todo eso está muy bien y está pero en fin llega un momento en que diga mire usted pues hasta aquí hemos llegado la ley se tiene que cumplir y si usted violentamente quiere se niega que se cumpla la ley pues mire usted quien tiene quien tiene la fuerza legítima es quien la tiene y la tiene que ejercer insisto con proporcionalidad con mesura etcétera faltaría más pero tiene que ejercer no tiene el derecho tiene el deber de ejercerla y además cuando está actuando además como en este caso si cabe todavía más legitimado porque es otro poder independiente el ejecutivo que le está ordenando que actúe que es el poder judicial le ha ordenado que proceda a ese desahucio pero ya he dicho por eso hay que entender la situación tanto tanto kafkiana que se está viviendo actualmente en Cataluña lo digo por eso he empezado por hablar del gobierno de la Generalitat para entender el gobierno de la Generalitat que es una institución importantísima que está en manos de un partido antisistema su estabilidad política presupuestaria etcétera y que claro ese partido político pues está apoyando a los ocupas ese partido político está en el Ayuntamiento de Barcelona y que pues claro todo eso es una contradicción de tal nivel que al final pues se produce eso que efectivamente los violentos resulta que son los policías y quien tiene que actuar con proporcionalidad son los policías y todos estamos viendo las imágenes porque en otras ocasiones no pero aquí estamos viendo las imágenes de cómo están actuando pues unos y cómo está actuando creo que con absoluta proporcionalidad sinceramente los Mossos de Escuadra y no estoy hablando ni de la Guardia Civil ni de la Policía Nacional estoy hablando de los Mossos de Escuadra están actuando con absoluta proporcionalidad y con mucho temple aguantando las provocaciones los insultos de todo tipo que están haciendo estos violentos que están utilizando las tácticas que ya utilizó la calle Borroca en el País Vasco es decir no nos engañemos es decir están perfectamente organizados y actuando con una en fin estrategia propia de la guerra de guerrillas y que ya fue muy ejecutada como sabemos todos con la conocida como calle Borroca en el País Vasco y que en esas calles y tal del barrio de Gracia pues se pueden ejercer si cabe todavía con más con más facilidad táctica a ver Inercio Inercio ha dicho que es una contradicción que los antisistemas gestionen el sistema y tiene toda la razón pero yo es que veo todavía algo más kafkiano o más terrible en esto y es que lo hagan no porque ganen las elecciones lo que sería terrible sino porque cuenten con el apoyo de partidos del sistema es decir que un partido del sistema prefiera entregar el poder a los antisistema antes que haya un acuerdo con el Partido Popular me parece que es un síntoma muy grave de lo que nos está pasando y que yo creo que tiene algo que ver con la ruptura de la concordia de la transición y otras cosas No, sin duda yo estoy de acuerdo con esa opinión es decir hemos visto que en estas circunstancias en fin no es que quiera arremar al asco a mi sardina digamos desde el punto de vista partidista pero es un hecho objetivo en estas circunstancias pues un partido tan importante como es el Partido Socialista pues se incorpora al gobierno municipal de la señora Ada Colau y ayer se manifiesta en Barcelona en una manifestación en la que estaba la CUP y estaban todos los movimientos extremistas radicales e independentistas que en estos momentos hay en Cataluña para pedir nada más y nada menos que pues desobediencia al Tribunal Constitucional a mi que se manifieste la CUP de esa forma o incluso otros partidos o movimientos pues me parece de forma importante y lógica en la que estamos instalados pero en la lógica de esos movimientos o partidos pero sinceramente no del Partido Socialista no del Partido Socialista que es un partido importante y un partido de gobierno entonces yo creo que tengo el derecho y el deber de decirlo en estos momentos porque eso no favorece a que una situación como esta se resuelva y que se cronifique con el daño que hace a todos que se cronifique una situación como la que se está produciendo en Barcelona que hay mucha preocupación porque eso tiene después un efecto sobre todo tipo de ámbitos y por supuesto el ámbito turístico Barcelona es una potencia turística Barcelona recibe más de 7 millones de turistas al año y están viendo un día sí y otro también porque además los competidores son también muy inteligentes un día sí y otro también como parece que Barcelona es una ciudad sin ley y desde el punto de vista de atracción de inversiones etcétera eso da una imagen que te dices bueno porque más o menos que estás en una ciudad sin ley y nadie le atrae ir a visitar o ir a invertir en una ciudad en donde tiene la sensación de que no triunfa la ley y no se respeta la ley tanto eso eso es preocupante porque si fuera un episodio de un día o dos días en todas partes hay problemas hay una sociedad muy compleja y las contradicciones afloran continuamente en todas partes pero es que este es un problema ya que viene de largo y además no nos engañemos quien conoce la historia quien conoce la historia que hay mucha gente que conoce la historia incluido aquí por supuesto pues sabe también que el movimiento anarquista insurreccionalista pues hombre tiene ahí un caldo de cultivo importante y no está ajeno a lo que está sucediendo bueno además esto nace viciado en el momento en que un alcalde para garantizarse la paz social compra esa paz pagando el alquiler del local a los ocupados no vaya a ser que no bueno la fiscalía ha hecho investigación por malversación de fondos como no se nos retrotrae a esas películas de gángster de los años 30 en Chicago en Nueva York que los mafiosos cobraban a cambio de garantizarle la paz al hombre al tendero por eso la fiscalía y de oficio ha iniciado abierto de licencias de presunto delito de malversación de fondos y el presidente del tribunal superior de justicia de Cataluña que le han preguntado ha dicho que le parece absolutamente justificada que se inicie una investigación de esas características porque claro es que repito y eso hay que verlo con un nexo causal de ese hecho anterior que conocemos y que yo he comentado no he recordado del intento fallido de desocupación de Cambies que fue una pérdida de autoridad de tal calibre que significó un envalentonamiento permítaseme la expresión de estos movimientos y una pérdida de legitimidad de la autoridad legítima eso es así eso es así y quien viva en Bartalona lo estamos viendo de manera muy especial a ver Paco Maronda voy a preguntar por lo de Vic que me parece muy interesante yo quería preguntar sobre Ciudadanos porque además usted es candidato por Barcelona en Barcelona además usted sacó el mismo número de escaños en la memoria no me falla que Ciudadanos que iba a ser la gran sorpresa y la gran sorpresa desafortunadamente fue el movimiento de Podemos que se convirtió en el primer grupo y hoy en una entrevista en La Razón que publicamos la Presidenta de la Comunidad de Madrid dice que Ciudadanos es la cara amable del PP es decir usted comparte esa idea es Ciudadanos la cara amable o eso perjudica esa era la cara amable del Partido Socialista porque quiero decir el Ciudadanos ha pasado de ser presuntamente la marca blanca del PP ahora no en función de teorías y de palabras sino de lo que hemos visto pues a la marca blanca del Partido Socialista yo he visto un vídeo incluso que ha salido ahora donde se critica al señor Rajoy por cierto a mi padre dice que se ha tirado cuatro años leyendo el marca yo creo que la crítica es normal es legítima está mal pero todo tiene un límite en la vida y se critica al señor Pablo Iglesias muy bien pero al señor Pedro Sánchez por supuesto que no se le critica yo no me extraña porque claro hoy a ellos se establecieron un pacto todos lo sabemos estaban en su derecho pero uno tiene que ser consecuente con las consecuencias que se derivan de sus acciones hicieron un pacto para la no investidura y todos sabemos lo que pasó dos debates de investidura 219 votos en contra lo cual es llamativo pero lo más llamativo es que después de esas dos investiduras fallidas se mantuviera ese pacto entonces claro ¿cómo va a criticar? es decir no se pueden criticar entonces pues la cara amable del PP no será la cara amable no será es en todo caso la marca blanca del Partido Socialista yo no he visto ni una sola crítica del señor Rivera al Partido Socialista está en su derecho también yo estoy en mi derecho de denunciarlo denunciarlo en términos políticos como es evidente pero ese vídeo a mí me parece lamentable pero ya digo pues ahora resulta que el aliado del Partido Popular son Podemos y ni el Partido Socialista critica a Podemos perdón a Ciudadanos ni Ciudadanos al Partido Socialista es que creo que es muy difícil criticar cuando llevas cuatro meses con un pacto de hierro como el Canes y entonces si se repiten las elecciones perdón los resultados electorales en los términos que conocemos del pasado 20 de diciembre ¿usted cree que vamos a evitar unas terceras elecciones? no, eso estoy seguro ¿esto estoy seguro que vamos a evitar las terceras elecciones? bueno, a ver, ¿por qué? dígame sí, pues porque sí en fin, ya todos sabemos que no hay eso es el secreto del sumario alguna información eso, dígame usted a ver por qué se va a evitar no, no, pero todo el mundo sabe todo el mundo sabe que no hay ninguna imposibilidad constitucional ni legal de que se pudieran repetir pero estoy seguro que todo el mundo está convencido perdón por la presunción de que no va a haber nuevas elecciones es decir, ¿por qué? porque los electores y con razón nos enviarían y va a decir a todos a hacer puñetas con perdón es decir, hombre yo ya me he pronunciado ustedes no han sido capaces de gestionar en fin, los resultados electorales no han sido capaces de ponerse de acuerdo bueno, vale una vez digo yo pero ya vale con dos ya vale por lo tanto si los resultados electorales fueran en esa hipótesis similares parecidos, análogos a los que hubieron lo que tengo que decir es que en todo caso o sí o sí va a haber acuerdo si me dicen que acuerdo ya eso es otra cosa pero que sí o sí va a haber gobierno que no tenga nadie ninguna duda ¿qué tipo de gobierno cree usted que se podría formar? esto ya entra en la yo creo que hoy lo que toca en fin, entiéndase que yo tengo que que yo tengo que no puedo olvidar mi condición también de candidato y cada día tiene su afán y en este momento es el pacto que todos todos buscamos el pacto con los electores para ganarnos nuestra confianza y después ya a partir del día 26 de junio ya hablaremos en su caso de pactos entre nosotros pero ahora todos somos competidores no digo enemigos digo competidores ¿por qué? pues porque el voto no es de ningún partido el voto es de la gente y su voto hoy lo deposita en favor de un partido y mañana de otro de quien en ese momento le merece más confianza o le interesa más lo que sea es su libre albedrío el que determina su voto su voto como lo como lo como lo como lo usa y ahora todos tenemos el derecho y la obligación porque estamos en pre-campaña en campaña en fin de intentar ganarnos la confianza de los electores de los españoles ya llegará el momento que en su caso tendremos que pactar los partidos entre nosotros para formar gobierno que se formará así o sí ¿creen ustedes que van a superar los 130 escaños como dice aquí nuestro amigo Maruenda bueno el PP yo le sigo claro si supera los 130 escaños y Ciudadanos se aproxima a los 40 sería más fácil llegar a un entendimiento con Ciudadanos yo conste que sigo los trequins que va publicando el diario que dirige Maruenda es el que más acierta sigue usted con devoción no pero yo sigo también en el PSOE que lo sepas yo puedo decir que sigo todos con interés es decir pues puedo citar al de Metroscopia del país GAT3 del ABC pues en fin todos ¿no? todos los que se publican en fin Sigma 2 en fin todos los sigo con interés ¿no? sobre todo me interesan las tendencias ¿no? las tendencias es decir más que lo que dan en concreto ¿no? de intención directa de voto y bueno pues los trequins como los son semanales los que publica el diario que dirige Paco Baruendo pues los sigo pero sigo todos los que también Metroscopia del país ¿cuál le parece más fiable? por ejemplo lo que publica la razón o lo que publica el ABC que es muy distinto porque lo que dice sí o el país no me comprometa hasta ese punto por favor no no pero ¿sabe qué pasa ministro? que lo que dice el ABC la encuesta del ABC digamos el experto demoscópico del ABC sí le conozco a Narciso Michavila que es una persona prestigia es amigo mío es amigo mío y un gran profesional lo que dice es que el Partido Popular obtendría un mejor resultado en porcentaje en porcentaje pero menos pero menos escaños ¿por qué? porque la unión de Podemos e Izquierda Unida barrería con esos restos que le llaman que es el último escaño en muchas provincias entonces esto ¿sabe por qué tiene importancia? porque eso descalificaría la estrategia de polarización del Partido Popular de darle todo el foco a Podemos porque subiría a Podemos Izquierda Unida a costa evidentemente del PSOE y entonces esa subida perjudica no solo al Partido Popular sino a Ciudadanos que también se llevaría esos restos entonces no sé si se están ustedes haciendo dando un tiro en el pie con la estrategia de la polarización según digo lo que dice la BCE ¿y si no acierta? bueno por eso digo que es una ciencia exacta por eso le he preguntado a qué le parece más fiable si lo que dice la zona o lo que dice la BCE no, no yo leo las dos y repito sigo lo he dicho yo los tracking semanales que publica La Razón y Siso Michavila que es un gran experto y demoscópico demóscopo y sociólogo y es amigo mío pues yo también leo pues evidentemente sus análisis como otros que acabo de citar o los del CIS a mí me tocó durante cuatro años estar presentando los barómetros del CIS en el Congreso de los Diputados y bueno y eso me hizo que me en fin que me aficionara un poco a leer las tripas ¿no? de los de los sondeos y estudiar las series históricas estadísticas para ver las tendencias que es lo importante pero se ha hablado de un tema que me parece importante el de la radicalización bueno yo creo que la radicalización en todo caso no es que es mi opinión no es que la esté haciendo el Partido Popular yo creo que la coalición de Podemos y sus confluencias con Izquierda Unida ha introducido un elemento nuevo en estas elecciones en relación con la anterior y la posibilidad en la que todas las encuestas coinciden ya veremos en el día de las elecciones de que superaría no seguramente en escaños o no en todo caso en lugar a lo que conocemos como sorpaso de esa coalición al Partido Socialista lo cual sería evidentemente una situación insólita en España yo debo decir para que quede claro que yo no me alegraría de esa situación eso vale para lo que vale pero yo no me alegraría de esa situación yo creo yo creo que en fin a lo mejor eso dicen que puede beneficiar algunos al Partido Popular en todo caso como para mí priman los intereses de España son los intereses de mi partido yo creo que eso no sería bueno para España pero en fin eso lo decidirán usted prefiere que sea segunda fuerza del Partido Socialista yo creo que es mejor para España ¿hacer la estrategia de polarización es equivocada? no, pero es que no estamos nosotros haciendo esa estrategia lo digo sinceramente no, no es que no se lo manifestaba hasta públicamente no, no, no es que nosotros no lo estamos haciendo hoy mismo en Badajoz el presidente del Partido Popular para no tener que estar repitiendo en funciones nuestro candidato ha dicho en Badajoz que iba a hacer una campaña en positivo una campaña en positivo lo que pasa es que todos también tiene su lógica se meten con él en términos políticos electorales pero y es verdad que el hecho de esa coalición que duda cabe la coalición de Podemos con sus confluencias y ahora con Izquierda Unida pues hombre a mí no me gustaría un gobierno de España fin formado sobre esa base lo digo sinceramente a mí no me gustaría yo solo no les voy a votar como es evidente pero en fin son un partido una coalición legal legítima y se le votan pues oiga pues ahí estarán pero tengo la obligación de decir que me parecería nefasto para España devastador para España es decir en todas las cosas ya hemos visto por no remontarnos a otras latitudes en la Unión Europea y en el Eurogrupo esta Grecia y en fin yo creo que Sirica con ese partido y demás pues tiene algunas algunas similitudes y ya vemos lo que está teniendo la fecha del señor Cipras ahora le va a decir que usted polariza de... no, no pero es que siempre es muy difícil es que le pasa a ver con Carmela no, no, no lo recuerdo perfectamente lo recuerdo perfectamente pero yo creo que nosotros no estamos haciendo eso lo digo sinceramente porque bueno yo creo que nosotros no lo estamos haciendo de verdad otra cosa es que claro al final los hechos se imponen por sí mismos más allá de las opiniones y si todo el mundo estamos hablando hace un momento de ciudadanos es que Albert Rivera no está hablando más que del Pepe y de Podemos bueno él está polarizando él está polarizando no, no el señor Rivera y Ciudadanos están polarizando la campaña no el Pepe el señor Sánchez está polarizando la campaña está diciendo que somos nosotros una pinza y que nos oponemos a las fuerzas del cambio los que están polarizando la campaña son en mi opinión sinceramente más allá de los radicales por naturaleza que son en mi opinión Podemos sus confluencias etcétera etcétera los que están polarizando la campaña son Ciudadanos y el Partido Socialista ellos son los que están polarizando la campaña el señor Carmel Encinas le llama a polarizar a sacar un tuit ya me sé explicar yo con una raya roja esta mañana y decir que no haya líneas rojas si eso es polarizar ya me sé explicar yo es que esa estrategia es declarada es que es declarada el señor Rivera de Ciudadanos está polarizando o no la campaña cuando está solo refiriéndose al PP y a Podemos y descalificando al PP y a Podemos la está radicalizando él y la está polarizando él no a nosotros está en su derecho pero que nosotros impute a nosotros una cosa es criticar a los distintos partidos y otra cosa es poner el foco en un determinado extremo yo he dicho y puedo decirlo más alto pero no más claro si lo han manifestado así yo sinceramente puedo decir que a nosotros a mí y tengo la impresión de que como una parte no voy a hablar en nombre de todo el Partido Popular no estoy legitimado para ello pero a medida que conozco al Partido Popular al Partido Popular no nos gustaría que el Partido Socialista fuera la tercera fuerza política ni la primera pero no la tercera que le pueda asegurar preferiríamos y por eso María Rajoy está ofreciendo la gran coalición como hizo él desde el 21 de diciembre y ahora también queremos un acuerdo con fuerzas políticas con las que teniendo diferencias importantes estamos de acuerdo en cosas tan sustanciales como las que conocemos lo que tiene que ver con la unidad de España la soberanía etcétera y la defensa de la Constitución que no es una cosa menor vamos a terminar la entrevista que tenemos que ir a publicidad te había dicho lo de Vic y lo de Vic también bueno pues yo le voy a preguntar de Vic yo le voy a preguntar sobre Vic pues pregúntaselo tú Antonio vamos a ver ayer vimos esa imagen de unidad ayer estaba Puigdemont con usted en ese acto de homenaje a las víctimas de Vic y verdaderamente es clamoroso la de veces que no han estado y usted lo decía ayer en su discurso hablamos de 10 muertos 5 niños en fin atroz pero claro es que hemos visto a ese Puigdemont y a la señora Colau pasear a Arnaldo Otegi y aplaudirles todos en el Parlamento Catalán con el mismo Arnaldo Otegi que se acaba de oponer a pedir perdón por esas niñas muertas y por esos asesinatos entonces usted cree que no hay un fondo un poco miserable en todo esto en irse a hacer la foto a Vic pero luego pasear a Otegi en el Parlamento Catalán lo dijo el presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas José Antonio Vargas lo dijo pero yo creo que también se debe entender permítaseme que yo apueste por la unidad y que más que llorar su leche derramada mire hacia adelante le voy a decir que hubo una ausencia muy clamorosa ayer en Vic que fue la del Partido Socialista te lamento profundamente y no lo he dicho ¿y por qué no? nadie del Partido Socialista estaban en la manifestación esa pero en fin yo no dudo de que el Partido Socialista está con las víctimas del terrorismo no lo dudo lo digo sinceramente pero creo que ayer su lugar ¿no había nadie del Partido Socialista ahí en Vic? no, no, no lo había yo hablé con el señor Porcuera que era el ministro del interior cuando pasaron el atentado de Vic y yendo de Barcelona a Vic le llamé por teléfono para recordar aquel día porque él yo estuve en el tal día como hoy hace 25 años en la catedral de Vic fue el funeral por estremecedor ver los ataúdes blancos ahí entrar y demás y recuerdo que en mitad del funeral él estaba lógicamente en primera fila y yo estaba en segunda fila se me giró y me dijo acaban de ser abatidos los terroristas en Gisademun o sea que en tal día como hoy hace 25 años el 30 de mayo del año 91 y estuve hablando ayer con él recordando pues esos hechos pero se ha hablado de que de que no ha condenado Otegi pues en fin a ETA etcétera pero diría una cosa los tres terroristas del comando de Barcelona que fueron neutralizados por la unidad especial de intervención de la Guardia Civil dos fueron muertos en el tiroteo y uno herido y fue juzgado por audiencia nacional en el año 2013 y condenado a 1.311 años de prisión salió hace dos años cuando se derogó la doctrina Parot pero dijo en el juicio consta en el sumario consta en el sumario que no se arrepentía y no le dolía en la muerte de los niños porque la Guardia Civil en las casas cuartel utilizaba a sus hijos como escudos humanos eso lo dijo en el juicio y consta en el sumario esta persona no ha reconocido el daño causado no se ha arrepentido de lo que hizo pero bueno el Estado de Derecho esa es la grandeza del Estado de Derecho oiga ya ha salido en libertad tenía 1.311 años de condena el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo derogó la doctrina Parot y salió de ocho años ocho años desde el año 93 que le impusieron la condena y salió en el año 2014 le quedaban ocho años de cumplimiento de condena pero bueno pues lo manda al Tribunal y se ejecuta la decisión esa es la grandeza también del Estado de Derecho la separación de poderes y a pesar de los pesares oiga pues se le pone en libertad y salió evidentemente tras todos esos años en prisión como es público y notorio sin que hubiera sufrido malos tratos ni ha aparecido en tantos años pero por eso se entiende menos el ministro lo que decís a ver cómo es posible que Puigdemont avale la presencia de este sujeto de este terrorista en el Parlamento de Cataluña y que la presidenta del Parlamento de Cataluña le habla la casa no, le diré más la presidenta de la Comisión de Exteriores del Parlamento de Cataluña que fue la que invitó a Otegi al Parlamento de Cataluña es diputada por Vic vamos diputada por Barcelona en el Parlamento de Cataluña y es de Vic y ayer estaba en el acto ayer estaba en el acto ¿no? y estaban portavoces de Ciudadanos portavoces del PP portavoces de Junts pel Sí Esquerra Republicana la alcaldesa es de Esquerra Republicana y muy activamente en la organización yo hace dos años estuve en la actual casa cuartel de la Guardia Civil de Vic y el entonces el ayuntamiento de la época que presidía el señor Vilada Badal que presidía la AMI la asociación de municipios para la independencia boicoteó el acto no vinieron pero lo celebramos en la casa cuartel de la Guardia Civil de Vic evidentemente en esta ocasión tengo que decir que el ayuntamiento se ha comportado muy bien y pues ha dado todo su apoyo a la organización de este evento y ayer fue un día agridulce agrio porque estábamos no conmemorando sino recordando un hecho trágico de 25 años pero dulce en la medida en que había un clima de unidad y de concordia no hubo ni un solo incidente ni un solo incidente había como 400 personas y estaban todas las autoridades del Estado y de la Cunidad Autónoma y municipales y todas las víctimas y creo que eso pues bueno pues también fue muy muy gratificante en los momentos actuales Ministro muchísimas gracias y buenas noches pues buenas noches hasta una próxima ocasión muchas gracias espero que no coincida con un día con esto que sea un día más tranquilo si, si esperemos que se sea yo creo que se entienda que he querido empezar por ahí por supuesto que sí que usted en ATA está usted citado y ha coincidido con todo esto relacionado con la UCO pero no ha venido para explicar lo de la UCO estaba ya usted citado brevemente gracias Ministro quiero agradecer a ustedes que según la Organización Mundial de la Salud es importante mantener unos niveles de economía bueno vamos a ver ahora aclaro una cosa al propósito de la entrevista del Ministro que ha suscitado bastante reacción en las redes sociales y un supuesto malestar en medios próximos a la Guardia Civil o en la propia Guardia Civil que es adjudicándose al Ministro algo que no ha dicho pero que por error hemos rotulado mal pero ahora lo aclaramos antes con el barómetro vamos con ese barómetro a ver cómo está vamos a repasar tenemos 56% a esta hora de ustedes que están llamando para decirnos que sí que se empobrecen a Madrid y a Barcelona los ayuntamientos podemitas coinciden con esas palabras que ha realizado el presidente en funciones Mariano Rajoy este fin de semana y en la red leemos algunos de sus tweets nos dice María que el populismo empobrece a las ciudades y a los países Gloria nos escribe que no solo empobrece también destruye se consideran dueños de la verdad y eso es peligroso la estupellez y el poder no se casan Mary nos pone lo peor es que no saben gestionar y lo malo es que gestionan de forma sectaria contra otros y Sebastián leemos otro tweet nos apuntaba que no han ganado las elecciones y empobrecen a la gente mientras ellos se suben el sueldo así está a esta hora los comentarios en la red sigan ustedes escribiendo que queremos leer más comentarios muy bien vamos a aclarar una cosa se ha rotulado por error que el ministro había dicho que sería un delito si la UCO hubiera filtrado ese informe por el tema de Murcia el ministro había dicho que la UCO vamos él cree que no ha filtrado ni mucho menos ese supuesto informe o informe y en el hipotético caso de que se hubiera filtrado sería un delito lógicamente pero dejando claro que él no vamos que cree que la UCO no ha filtrado el ministro no cree en absoluto que la UCO lo haya filtrado pero si ha dado a entender que quien lo haya filtrado está cometiendo un delito claro exactamente pero no ha dicho que la UCO ha dicho que no sabe que no sabe quién ha sido y que debe investigarse y que si lo hubiera hecho la UCO hubiera sido un delito como si lo hubiera hecho quien fuera el fiscal no ha dicho que ha sido la UCO sino que quiera que el ministro en definitiva es que él no ha dicho eso es lo que pretende que la UCO haya filtrado este eso es lo que el ministro tiene interés que lo haya hecho aunque sea Sergio Ramos pero Armelo que lo haya hecho que lo haya hecho aunque sea Sergio Ramos está cometiendo un delito está cometiendo un delito efectivamente y la fiscal general del estado si hubiera fuera tendría que ordenar al fiscal eso es lo que tiene que hacer la fiscal general del estado ordeno formalmente y si no me hace caso lo destituyo convoco al consejo de fiscales y se lo destituyo para que actúe de una vez y ya está para que si vea al menos mira aunque luego no se consigue saber quién ha sido que a veces se puede saber al menos para que se vea que se actúa porque es lo que te he dicho antes la UCO no es un ente la UCO está formada por personas tiene que haber un guardia que lo ha redactado tiene que haber otro que su superior que se lo ha encargado tiene que haber otro que lo ha recibido y toda esa cadena se puede investigar ahora lo difícil porque hasta ahora porque hemos dicho que o sale de ahí o sale del juzgado que a lo mejor ha salido del juzgado pero porque hasta ahora no se ha conseguido determinar nunca y se ha abierto alguna que otra vez investigaciones porque el delito es filtrarlo entonces descubrir quién pasa eso puede ser por el juzgado puede ser por una de las partes si es que se han hecho bueno si es secreto o no pero en ese camino la cadena es bastante más amplia no solamente el que lo redacta y el siguiente y claro demostrar quién ha sido quién lo filtra es muy difícil por eso nunca lo consiguen sí que se puede pero sí que lo que sí que puedes tú hacer es que hubiera un órgano que se llama el Poder Judicial que llame al juez Eloy Velasco y le diga oiga infórmeme usted exactamente en este procedimiento cuántas copias había luego te viene a ver y oiga nosotros tenemos una sola copia aquí está la copia que tiene es decir que tú puedes como mínimo incordiar y el próximo funcionario público no voy a aclarar si juez policía secretario judicial el próximo funcionario público que cometa ese delito se irá con cuidado luego hay una fórmula que a veces se ha utilizado y lo hemos visto en las películas y es que tú puedes hacer ejemplares con marcas distintas que permiten saber de dónde ha salido es decir que hay fórmulas para no se va a averiguar ya lo sé se sabrá nunca y la experiencia lo demuestra ha podido ser alguien del juzgado alguien que entra en el despacho pero no robamos el debate a ver Ignacio solamente una pregunta es una pregunta pero con cierta intención quizá es correcto no sé si jurídicamente moralmente o es correcto en general publicar una información que se ha obtenido mediante la comisión de un delito y por otra parte es que el sentido del derecho nos debe llevar a que evidentemente no se está discutiendo la veracidad de esa información sino que alguien incumple un deber y comete un delito al difundirla aunque sea correcto eso en Estados Unidos está muy elaborado a partir de los citantes Isabel de los documentos del Pentágono y los papeles famosos del Watergate de cuál es el alcance de lo que tiene que hacer el periodista el periodista tienes que publicar intentar confirmar la veracidad de la fuente que el papel no esté manipulado que es la duda que yo tengo pero a partir de ahí tu obligación es publicarlo siempre y cuando incluso se ha planteado en cosas incluso de seguridad nacional porque en los planteados se plantea y el Tribunal de Estrasburgo también en Europa ha determinado cuando se han publicado cosas vamos a cambiar de tercio que esto ya lo hemos comentado antes con el ministro perdón si creen la veracidad de la información su obligación como dice Paco cambiamos de tercio Ignacio todavía emplazado a que comentáramos bienes de Valencia como rector de la Universidad Católica de Valencia vamos a ver cuéntanos qué está pasando con el gobierno de PSOE Compromís en Valencia contra la educación concertada en la comunidad que han sido ya dos creo recordar dos o tres las manifestaciones además masivas de padres que están preocupados inquietos por el futuro de la enseñanza concertada en Valencia estamos hablando de un derecho de una libertad de elección por parte de los padres para que sus hijos estudien donde consideren ellos oportuno si me permites antes de entrar directamente en la respuesta quisiera hacer alguna afirmación general que yo creo que forma parte del diagnóstico correcto que creo que es correcto y es que estamos ante una situación de una grave crisis moral en España que yo creo que no se habla suficientemente de ella que además creo que tiene mucho que ver con una pérdida de vigencia social del cristianismo y de una alternativa no entre una escuela pública y privada porque me gustaría aclarar que toda escuela es un servicio público otra cosa es que la titularidad de los centros pueda ser pública o privada pero un colegio privado un colegio concertado es interés público es un servicio público el que presta al prestar la educación a los niños o a los jóvenes lo que yo creo que hay es un intento de sustituir en ese debate o en ese conflicto si se quiere ideológico sustituir la escuela privada y especialmente la concertada que es mayoritariamente católica por la escuela pública yo no viviría el conflicto así porque ya digo que las dos son públicas deben coexistir y está muy bien que lo hagan pero creo que el conflicto tiene que ver con eso entonces lo que se está con la componente religiosa sí yo creo que con la componente religiosa básicamente y entonces lo que se intenta es que los centros concertados se les someta a unas condiciones en ocasiones legales no digo que todo lo que se haga sea ilegal en ocasiones legales pero unas condiciones que dificulten su existencia de manera que vayan poco a poco disminuyendo evidentemente desde el punto de vista económico puede ser un disparate desde luego a corto plazo porque el servicio que presta la enseñanza privada es altísimo para la sociedad española y además a un coste económico inferior pero poco a poco pueden intentar ir que las escuelas públicas la escuela pública vaya ganando terreno entonces se van adoptando medidas desde la que he dicho antes de establecer la gratuidad de la escuela infantil que puede estar muy bien y sin duda está muy bien pero es un paso también para intentar que ya los padres que llevan a los niños a esa escuela que es gratuita continúen después con lo que es y ya no elijan la concertada ya no elijan la concertada con lo cual baja el número de plazas baja el número de plazas tiene menos el concierto pues es menor en definitiva el objetivo y además es que lo exponen así no es tampoco una conjetura es que ellos creen que la escuela es pública en principio y que solamente aquellos padres que quieran la privada pues que se busquen la privada o que la paguen por su cuenta igual que la sanidad porque para la sanidad que no es exactamente para mi juicio el mismo caso la sanidad es universal para todos es todo gratuita el que quiera un especialista a ver que le guste pero que se lo pague y conciben así la educación y yo creo que con esa actitud aparte de que creo que es incorrecta o injusta yo creo que vulneran el derecho constitucional de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos yo creo que la libertad a donde conduce es a que los padres tengan esa libertad y el Estado ni el gobierno tienen ningún derecho a determinar el contenido de la educación sino a garantizar el ejercicio del derecho luego los padres libremente optarán por un tipo de centro eso sí lo que hay que garantizar también es que existe esa libertad de hecho pero tú decías antes Ignacio que estás observando que este puede ser digamos lo de Valencia que es una especie de laboratorio de prueba por parte de un gobierno formado por el Partido Socialista y una fuerza de izquierda sistema izquierda como es Compromís que es una fuerza de izquierda notable más allá de lo que es la izquierda moderada y socialdemócrata e incluso con tintes nacionalistas estarían digamos ensayando algo que podría extrapolarse a otras comunidades donde gobiernan en Castilla y la Mancha ya han hecho algún amago algún guiño en ese sentido bueno parece probable afirmar que sí que sí de hecho si el Partido Socialista hubiera logrado que no lo hizo en parte por resistencia interna que todo el Partido Socialista quisiera eso porque estoy convencido de que no pero si el Partido Socialista de Pedro Sánchez hubiera conseguido un acuerdo de gobierno con Podemos realmente hubiera conducido muy probablemente a una situación parecida a la de Valencia de hecho desde Valencia se reivindica el modelo valenciano como exportable no solo en el terreno educativo pero yo creo que la clave se encuentra fundamentalmente en el control digamos ideológico político de la educación bueno alguna nota sobre esto algún detalle algún apunte yo quisiera decir simplemente no sé si le puede tranquilizar algo a Ignacio yo lo que otro día coincidí en televisión española bueno pues preocupado no le veo no le veo muy no le veo muy tranquilo del todo pero bueno yo coincidí el otro día en televisión española con Ángel Gabilondo que alguna autoridad tiene en materia de educación dentro del Partido Socialista creo que se le escucha y que yo no sé la opinión que tendrá usted de él pero a mí me parece como mínimo una persona moderada ponderada reflexiva y no precisamente de los que le encanta la confrontación y él dijo sobre el tema de la sobre la enseñanza concertada primero que considera que hacía un gran servicio que no tenía absolutamente nada en contra de la enseñanza concertada que le parece importantísimo que le parece que tiene que hace un papel no sé no voy a repetir sus palabras textuales porque no la recuerdo pero me dio la sensación de que estaba hablando que estaba haciendo un papel imprescindible y que y que no había nada por por su parte en contra de eso sí decía dos cosas que que no debía haber filtros de admisión que no debería haber filtros de admisión en la enseñanza concertada y que debía ser gratuita de verdad cuando estaba diciendo gratuita de verdad yo interpretaba que no deben de estar muy a favor de lo que se llama el pagar el que sea casi obligatorio aunque parezca voluntario las actividades complementarias en la escuela concertada en la enseñanza concertada me parece que iban los tiros por ahí simplemente le digo por lo que me parece sí no no le agradezco el comentario y desde luego mi preocupación que no nerviosismo se refería a una parte y a una evolución del partido socialista en absoluto a todo el partido socialista de hecho el origen de la escuela concertada tiene mucho que ver con los gobiernos socialistas eso lo explicaba él efectivamente y tengo que decir que tengo buenísima opinión de ángel gavilondo como profesor somos compañeros profesor de filosofía y me parece que como político es un político moderado como tantos otros del partido socialista es que esta situación sería impensable con gobiernos de felipe que en muchos aspectos que en muchos aspectos incluso con el propio gavilondo en Madrid y con gavilondo en Madrid por eso estoy hablando de la situación de Valencia en el que hay en el que puede haber una confluencia o un acuerdo entre un sector del PSOE radicalizado y un partido como Compromís o como Podemos esa es la situación que es preocupante evidentemente el partido socialista es el que más ha gobernado en España y no solo no ha puesto en peligro la enseñanza concertada sino que la ha favorecido en ese sentido la inquietud está ahí en esas imágenes que hemos visto de miles y miles de personas está la plaza del Ayuntamiento de Valencia Ignacio las imágenes que hemos visto está la tiene ahí detrás mira, mira si, está o está no sé si se alicanta Valencia porque ha habido manifestaciones la última manifestación la última concentración fue en realidad manifestación fue en la plaza de la Reina que está detrás de la plaza de la Reina hay gente hay gente que evidentemente está expresando su inquietud y preocupación por esto no, no está la inquietud no, no está la la plaza de la Reina la plaza de la Reina de Valencia efectivamente el hecho de que Gabilondo sea una persona honesta y moderada que creemos todos que lo es no empece y no elimina lo que ha dicho el rector hay fuerza en la izquierda española deseando cargarse a la educación concertada con fines fundamentalmente religiosos yo estoy de acuerdo con él aparte de que Gabilondo tenga las ideas claras sea honrado honesto y nada sectario pero hay fuerza en la izquierda que se puede ver en Valencia y en varios sitios y hay que recordar que Gabilondo ni siquiera es del Partido Socialista Obrero Español para que sepamos también el tema es decir que el Partido Socialista en las pasadas elecciones bajó a 90 de 89 diputados ahora puede bajar a 80 es decir que cualquier pacto que tenga que hacer es lo que está pasando en Castilla-La Mancha perdón donde Emiliano García Paje tiene que hacer lo que diga Podemos le gusta o no Chimo Puig ha sacado el peor resultado de la historia de Valencia y ha tenido que tiene que hacer lo que diga Mónica Oltre yo del PSOE entre comillas de Gabilondo bueno pues no me produce lo mismo que decía el rector bueno no hay una preocupación el problema es en una hipótesis de gobierno PSOE Podemos primera quien sería el presidente del gobierno que lo más probable es que sería Pablo Iglesias si gana las elecciones digo en un supuesto teórico en la época de Felipe González había un PSOE ahora hay varios PSOE exacto y que eso exacto lo que hicieron en Cataluña y el problema desgraciadamente para España es que el partido socialista no tiene un discurso único porque si tuviera el discurso de Babilondo estaríamos todos encantados un discurso con sentido de estado pero el ministro ha dado aquí una noticia importantísima que el PSC no estuviera en el acto de BIC por estar detrás de la pancarta en contra del tribunal constitucional revela una gravedad profundísima y no lo ha sacado ningún medio de comunicación sencillamente porque no lo sabíamos no, no, que no es sí, sí que estuviera que estuviera IZ ahí eso lo hemos contado todos pero lo que no sabíamos es que no había representantes pero no es que la noticia es que no había representantes yo le he preguntado pero no había nadie del PSOE y ha dicho que no que no había representantes que nadie del PSC es más noticia que el partido social catalán estuviera contra la Constitucional es más noticia para que la habéis sacado pero es mucho más noticia los extranjeros no se lo creen no, absolutamente Chencho pero solo por concluir la cuestión de fondo esta de la educación que a mí me parece pero gravísimo y un torpedo a la línea de flotación de lo que es la libertad de los padres que reconoce la Constitución que puedan elegir una educación oye que pagan sus impuestos los padres que eligen la concertada pagan los impuestos igual que los que eligen la pública y ellos eligen voluntariamente eso y en Madrid por ejemplo hay más peticiones de plazas concertadas que de pública pero claro que los podemitas alias Compromís mes en Baleares en Cataluña revestidos de independentismo de independentismo ataquen a la escuela concertada afecta a miles y miles y miles de padres de familia y es de una gravedad extrema que el partido socialista o sea Pedro Sánchez y atención ciudadanos se tienen que retratar no vale decir ya veremos lo que hacemos es que a veces dan ganas también seguro que lo saben pero da la sensación de que lo olvidan a muchos de nuestros jóvenes gobernantes que hablan o presuntos gobernantes o posibles que hablan de una nueva política y desde ella en la antigua claro que ha habido errores en la transición claro que ha habido defectos en la constitución claro que ha habido problemas de corrupción después pero a mí lo que me preocupa de la situación actual es precisamente que hoy parece impensable que desde sectores reformistas del franquismo hasta el partido comunista nada menos y más allá del partido comunista pudieran dialogar estar de acuerdo y ponerse de acuerdo en lo fundamental y ahora resulta que parece que un sector del partido socialista y no muy alejado de la dirección del partido crea que con el partido popular no se puede hablar y es algo parecido a Bildu Bildu y el partido popular esa situación es muy grave luego ya claro evidentemente de ahí se aplica si hablamos de educación pues hay consecuencias graves para la educación pero sobre todo para la conveniencia española lo que podríamos hablar es de una pérdida de la concordia de la concordia que habíamos tenido que ahora parece que se está echando a ver porque a mí que un partido radical surge y crezca temporalmente tampoco es tan grave ahora el problema es que se le aúpe al gobierno sin ganar las elecciones y que se le dé una credibilidad democrática de la que carece y que puede influir en las decisiones de gobierno de una forma notable eso es lo preocupante claro en fin bueno vamos a hacer una tengo las portadas de mañana y por cierto Chávez y Griñán Griñán y Chávez no hemos hablado de ellos ahora podemos comentar algo han comparecido los dos expresidentes de la Junta de Andalucía en esa comisión que investiga el escándalo de los ERE y comentaremos algunas de las respuestas que han dado en esa comisión y también hablaremos de algunos otros temas que llevan a portada tanto la razón como ABC como el país que son los periódicos que ha recibido después tendremos también la vanguardia y por supuesto el periódico del mundo pero en fin el tema de Andalucía lo vamos a comentar enseguida antes antes voy a despedir a Isabel que tiene que madrugar para estar mañana al frente de más claro agua pues a partir de las doce de la mañana no que hemos adelantado a las once y media a las once y media hombre pasadas como siempre vamos detrás de la misa nunca sabemos exactamente a partir de las once y media no se equivoca nadie de ahí en adelante nos tienen hasta las dos menos cinco gracias Isabel bueno hay muchos accidentes que son como saben ustedes paola sánchez cuéntanos como va por petición de paco marrunda que estaba echándote de menos todo el rato preguntando donde está la bella paola por favor no me digas pero que ha dicho todo lo tenías paco marrunda que he pillado te he pillado pero bien bien ha sido retratado ese barómetro a esta hora tenemos 76% de ustedes que nos han llamado para compartir esas opiniones que ha realizado Mariano Rajoy este fin de semana de que los populistas concretamente los ayuntamientos populistas de Madrid y Barcelona empobrecen en la red nos escribe Campoy nos dice que podemos empobrecer al pueblo para gobernarlo gobernarlo dócilmente Teófilo nos escribe que no empobrecen a su parecer lo que hacen es arruinan cualquier estado de bienestar y Lau nos pone que los que empobrecen lo que empobrece es el desmesurado gasto sin control esto es evidente compartimos ese tweet sigan ustedes escribiendo muy bien portado de la razón vamos a ver Paco explícame este titular que todavía no me no lo tengo yo muy claro a ver si tú me sacas de dudas Sánchez se podemiza para gobernar con Pablo Iglesias presenta un plan de emergencia social y subida de impuestos que traiciona el acuerdo con Ciudadanos o sea el PSOE considera que hay que subir los impuestos según dices Borrell desvela que aceptarían ministros de Podemos dice también Borrell asume la singularidad catalana en un guiño a la abstención soberanista explícanos yo he defendido siempre que al final Rivera va a acabar como un juguete roto en todos los sentidos Ciudadanos Rivera Ciudadanos porque ese juego que ha hecho que podría haberlo roto después del debate de investidura decía que había un debate hemos desatascado que eso es opinar pero vamos a aceptar la teoría es que desatascaban la situación y a partir de ahora el PSOE camina por su lado y yo camino por el mío lo que nadie entendió es que siguieran cogidos de la mano con lo cual es un desengaño para los votantes que él ha captado el Partido Popular en mi opinión puedo estar equivocado seguro y luego que ha ocurrido que las iniciativas que está presentando el Partido Socialista es un guiño a lo que al Partido Socialista le está aterrando y es el a mí la palabra sorparse no me gusta pero es igual y es que ahora todas las encuestas todas incluidos las que le gustan a mi amigo Carmelo Encinas todas dicen de que Podemos gana claramente al PSOE en votos y en una democracia quien gana en votos es el que gana claro es que por más que se empeñen ahora diciéndoles bueno pero si tenemos dos escaños más hemos ganado nosotros esto es una broma es decir si resulta que Podemos saca el 25% y por el modelo electoral el PSOE saca el 21% hombre yo me lo haría mirar del PSOE y esa es la realidad con el momento en que se disuelven las cámaras y se convocan nuevas elecciones ese pacto es evidente lo dijeron ambas fuerzas ya se sienten liberados del acuerdo aquello era un acuerdo y por tanto un acuerdo quería significar que nadie entiende no me has contestado lo que te digo tú no lo entiendes después del fracaso del debate porque lo mantienen pero bueno es igual el acuerdo lo mantienen hasta que se mantiene hasta que se disuelven las cortes una vez que se disuelven las cortes cada uno entiende que tiene que defender su propio programa electoral aquello no era el programa electoral ni del PSOE ni de Ciudadanos sino que cedían unos y otros lo que se llama negociar bueno te podrá parecer lo que quieras pero ellos ceden unos por un lado y otros por otro y llegan aún en acuerdo evidentemente ese acuerdo ya no existe y cada uno defiende lo que quiere y aquí no hay traición ninguna no hombre hay amor hay amor hay amor lo que sí que hay perdona y que es lógico es la empatía de quienes se han entendido perfecto y que ojalá otros se hubieran entendido también pero si no quisieron ojalá hubiera habido otros acuerdos y ellos dos sí entendían tú hazme caso no apuestes por Pedro Sánchez hazme caso porque Susana se lo va a laminar el día después y el PSOE se va a abstener y vas a ver un gobierno del Partido Popular yo tengo la costumbre de no apostar por nada pero yo sí te digo pero como eres buena persona tiene una tendencia a la cabra tira al monte y tú es izquierda y te lo crees yo simplemente te digo que las encuestas las encuestas incluso las que haces tú en tu despacho o con los negroscópicos no te pases la broma que no tiene gracia que es una broma oye que me cuesta una pasta que es el que me cuesta una pasta que es el que me cuesta una pasta en el CRP pero escucha es que el de el CRP realmente es una demanda y te que se ha quedado tan contento hombre no digas eso es una empresa seria y me cuesta una pasta además eso es una broma lo que yo te quiero decir es que sí te digo que las encuestas ahora mismo tienen una escasa fiabilidad y te voy a decir por qué lo voy a justificar primero porque hay un 30% de indecisos hay un 30% uno de cada tres indecisos eso es muchísimo y todavía se mantiene se mantiene mucha gente en la abstención o sea la abstención sube de tres a cinco puntos eso beneficia al PP no te equivoques sí, sí, sí yo estoy de acuerdo contigo es que te puedes encontrar que mis teorías si no me equivoco si aquí he dicho que a mí me parece que la abstención beneficia al Partido Popular si yo creo que el Partido Popular ahora mismo es el favorito para ganar las elecciones otra cosa es que lo que lo que apuntaba antes que la encuesta del ABC el periódico rival lo que dice y explica el demoscópico de ese y a mí me parece Narciso Michavilla y me parece que tiene algún sentido es que puede ocurrir que teniendo mayor porcentaje de votos ese último barrido que hace de los de los restos unidos Podemos le puede perjudicar al Partido Popular en todo caso el PP lo que tiene que hacer es llenar las urnas de votos y si Albert Rivera vete al señor que gana las elecciones teniendo 135 diputados que asuman las consecuencias pero Paco si lo que estoy tratando no, te respondo lo que decías antes que es lo que se dice ahora mucho bueno, es que el Partido Popular debería de ser blando con Rivera y aunque Rivera le pegue de leche yo lo que he dicho un momento que toca no, no simplemente es una cosa muy rara yo no he dicho que tenga que ser blando con nadie yo lo único que he dicho es que si polariza la campaña como ha dicho que lo va a hacer es decir poner todo el foco en Podemos le hará grande a Podemos como le ocurrió a Esperanza Aguirre con Carmena y lo reconoce y se puede pegar un tiro en el pino que ha dicho el ministro y teniendo razón que el presidente cuando ha recordado que hay un vídeo un vídeo que ha sacado Ciudadanos hoy bastante desde el punto de vista formal e incluso de fondo bastante flojo bastante nada sustancial esa es la verdad pero ese vídeo es verdad que ataca al Partido Popular Ciudadanos y ataca a Podemos no ataca al Partido Socialista de Rajoy dice por ejemplo que es un señor que se ha dedicado durante cuatro años a leer el marca y de Podemos habla del señor de la coleta que es un vago vamos a verlo y ahora os pido vuestra opinión sobre ese particular ya va siendo hora de que volvamos a creer en nosotros mismos y en este país creer que podemos cambiarlo para mejor claro lo único que necesitamos lo único es que los políticos no nos lo pongan más difícil que no nos vendan humo el Consejo de Ministros acaba de aprobar el Real Decreto de convocatoria de las elecciones generales tal y como establece nada otra vez elecciones estos solo han perdido el tiempo y ahora venga a gastar dinero otra vez este se ha tirado cuatro meses sin hacer nada leyendo el marca bueno cuatro meses leyendo el marca perdón yo había hablado de cuatro años bueno y luego también arremeten contra Podemos y tal bueno en el contexto del debate como lo estábamos antes evaluando y abordando sí bueno yo creo y es fácil quizá ponerse de acuerdo porque yo creo que es casi obvio lo que pasa es que me parece que tiene cierta responsabilidad la estrategia del propio Partido Socialista yo creo que tiene un panorama muy complicado muy malo y en parte de méritos propios claro los tiempos en los que tenía el PP por un lado y el Partido Comunista por otro pues eran dos tiempos muy favorables pero es que ahora la estrategia con Ciudadanos yo creo que le pasa factura porque Ciudadanos se identifica ahora más el electorado quiero decir una posición moderada tal vez amable pero más próxima al Partido Socialista porque se han puesto muy de acuerdo y por el otro lado se encuentran no con el Partido Comunista sino con un comunismo un agregado de grupos o de partidos muy extremistas y antisistema que le hacen mucho daño por el otro entonces electoralmente tiene una especie de pinza o de bocadillo por decirlo así del que va a ser difícil que salga a corto plazo pero creo que por de méritos propios porque se lo ha ganado bastante a pulso la estrategia Chencho bueno abundo contigo que el vídeo es un poco barato ¿por qué Rajoy está leyendo el Marca y Rivera no está leyendo el Marca? Rivera ha estado cavando Rivera ha ido por ciudades y pueblos dando mítines igual que Rajoy y Pedro Sánchez igual o sea que Rajoy ha estado en la Moncloa tumbado en el Marca y los otros estaban trabajando como bestias ¿y por qué es un vago Pablo Iglesias? ¿por qué es un vago? me parece una tontería pues volviendo al tema que estabas planteando yo no creo que Pedro Sánchez ahora traiciona porque se posicione más cercano a Podemos que a Ciudadanos es lo que siempre ha querido ser lo que ocurre es que en la anterior cuando terminó las elecciones él no podía acercarse tanto tanto a Podemos porque Podemos le estaba sacando el tema catalán si no es por el tema catalán estarían los dos metidos en la cama eso es obvio Sánchez quería gobernar con quien fuera Podemos no quitaba el tema catalán tuvo que acercarse a Ciudadanos ahora estamos en una nueva situación y se intenta acercar a Podemos y si Podemos dejar a caer el tema catalán habría un gobierno de Sánchez y de Podemos ¿viene lo que dice el país sobre ese asunto? el país dice que el PSOE propone un pacto político con Cataluña sobre su singularidad las iniciativas electorales socialistas incluyen un proceso para reforzar el autogobierno de Cataluña en el marco de la reforma de la constitución pero es que yo no acabo de entender cuando es de Pedro Sánchez que haremos un Estado federal serio ¿qué es lo que quiere decir Pedro Sánchez? ¿qué es un Estado federal serio? ¿qué tenemos nosotros ahora mismo? ¿una dictadura? ¿qué tenemos? ¿una democracia que las nacionalidades no tienen poderes? ¿qué es lo que está diciendo? ¿ese es modelo federal que quiere crear ¿cuál es? ¿qué es lo que quiere? ¿que Cataluña pueda recaudar más impuestos que Andalucía? pues sería de broma ¿qué es lo que quiere? ¿cuándo explica por fin que es ese esquema federal que quiere que el PSOE se gana las elecciones? ¿cuál es el esquema? bueno presencia de Chávez y Griñán los expresidentes de la Junta de Andalucía hoy en esa comisión de investigación del Parlamento de Andalucía sobre los ERE dice la razón la respuesta de Chávez y Griñán sobre el fraude de los cursos quizás los expresidentes comparecen en la comisión de los cursos de formación un caso contra mil millones bajo la lupa judicial y aseguran que si hubo irregularidades no son responsables de esas irregularidades Chávez el posible fraude fue muy pequeño Griñán si hubo deficiencias fueron contra la Junta de Andalucía es decir fue un fraude pequeño sin varios centenares de millones de euros no está hablando de los cursos de formación de los cursos no no está hablando de los cursos de los cursos perdón si si no lo sé de cursos de formación dice la Junta la Junta reclama 76 millones a mi no me parece pequeño pero lo que creo que es clave de la declaración de hoy Chávez reconoce dice ABC un posible fraude muy pequeño en la formación yo creo que yo creo que yo creo que primero responsabilidad responsabilidad política tienen eso sin duda alguna porque todo lo que pasa mal y de alguna forma depende de ti pues tú tienes una responsabilidad política y por tanto lo que pasa es que es verdad que la han asumido porque ya están fuera de la política los dos pero eso es evidente la responsabilidad política se asume así se asume así no hay otra manera y luego Chávez ha digamos ha estructurado su defensa en decir que nunca recibió alerta algunas porque dice hubo irregularidades pues pudo haberlas pero él nunca recibió alerta alguna eso es lo que he explicado digo lo que he escuchado yo que nunca ha recibido alerta alguna es decir nadie en ningún momento denunció ni le advirtió claro se supone que estaba en un punto de la estructura de poder en la cual si alguien no te dice oye aquí está pasando algo raro tú no sabes y eso hombre esa es su defensa y entiendo que la tendrá más o menos bien organizada porque eso es demostrable si alguien te ha enviado un papelito donde dice oye que aquí están pasando cosas raras yo creo que es creíble lo que dice Chávez es creíble que él no lo supiera ahora también es cierto que el interventor mandó creo que fue 11 cartas diciendo que se estaba siguiendo un procedimiento irregular estás hablando de los seres es que esto es otra historia esto de hoy es que nos hacemos un lío lo de los cursos de formación es una cosa lo de los seres es otra y eso que dices tú se refiere a los seres que también es discutible pero yo me creo que incluso en los seres él no estuvo al corriente yo me lo puedo creer de Chávez he viajado creando un par de veces me lo puedo creer ahora si el interventor manda 11 cartas diciendo se está haciendo procedimientos irregulares y no de acuerdo a la ley si él no se entera y no se lo han comunicado que me lo puedo creer ¿quién es el que se ha enterado y no se lo ha comunicado? pues claro no, eso lo asume la consejera que tenía pero es que el que se ha enterado y no se lo ha comunicado tiene una responsabilidad enorme te voy a decir una cosa en cualquier caso el interventor el interventor no tendría que haber mandado cartas de alarma sino haber levantado un informe de oficio y haberlo enviado oficial es el culpable del interventor no, no, hombre no, perdona si es que está imputado pero Calmero mandó las cartas no, pero solo él el culpable no, no, no no digo que sea solo él ¿tú no has estado una vez en un gobierno? pero escucha pero si yo no te digo más yo no he estado en un gobierno yo sí y te puedo decir que el gobierno Javier, no sé lo que quiero decir y te puedo decir que las cosas importantes las sabía el presidente sin ninguna duda vamos es decir, no se hace un entramado de ese tipo en un gobierno sin que lo sepa el presidente no escucharás de mí no escucharás de mí ni una mínima defensa de esto como el PSOE con los gatos trato simplemente de describir que en el caso del interventor el paso que desde mi punto de vista que tenía que haber dado que no dio es levantar de oficio que ahí estaban pasando cosas muy graves eso es lo que no hizo hizo los informes no, no, no mandó alertas no mandó un informe oficial porque eso sí le hubiera llegado al presidente pero Carmelo Carmelo no te lleve yo puedo admitir que Chávez no lo supiese pero si el interventor mandó tantos avisos los que hemos trabajado en el gobierno cuando había un aviso del interventor incluso verbal nos poníamos a temblar allí nadie tembló siguió el sistema igual llevándose los cuartos de los parados para repartirlos entre 200 amiguetes hombre, es que clama al cielo como español como andaluz a mí no me tienes que convencer yo no puedo jurar que Chávez se enterara a lo mejor Chávez no se enteró ahora demonió un montón de cartas del interventor diciendo esto y se estaban llevando los cuartos de los parados en la región de Europa con más parados hombre, por el amor de Dios pero vuelvo a repetir que esas cartas hay una persona que asume que asume una persona que asumió que esas cartas no habían pasado de su despacho porque entendía que ahí no se había levantado pero llegaron a ningún sitio no llegaron a ningún sitio hombre yo he tratado de describir para que no nos metamos en un barullo aquí porque nos conviene no meternos o la verdad no, no, no tú crees que un viceconsejero yo nunca mentiría yo te estoy describiendo lo que está en el sumario yo te digo lo que yo tengo mi opinión que seguro que estoy equivocado pero que un viceconsejero monte una entramada así es de broma es de chiste yo te digo yo he estado en el gobierno pues te lo he dicho es decir en un gobierno un ministro ni un ministro hace algo así se hace con autorización del de arriba y un director general yo soy director general ni de broma lo haces yo me iba al ministro decía oye ministro que era Mariano Rajoy que era el vicepresidente del gobierno yo era fui su director de gabinete y el director general de relaciones con las cortes ni de broma si le decía oye hay esta norma jurídica que hacemos tal tú te crees es lo de los GAL famoso otra cosa es que es lo que te he dicho en muchos casos que nos hemos discutido que tú lo puedas demostrar pero pensar que un ministro de interior monta los GAL porque le apetece sin autorización de arriba es un insulto a la inteligencia lo mismo que los entramados con otros yo iba a decir que lógicamente aplico la misma doctrina que dije antes lo único que claro en el caso de la corrupción en Andalucía no digo en este caso concreto porque efectivamente hay que distinguir pero ya es significativo que nos hagamos líos señalar que hay varios hay muchas historias pero lo que sí me parece es que durante mucho tiempo se ha venido denunciando en periódicos medios de comunicación la oposición casos de corrupción y se ha ido sistemáticamente negando digamos que ahí evidentemente hay una responsabilidad política como has dicho seguro no sé si solo política lo primero que se hace en los políticos cuando les llega un asunto de corrupción es negarlo lo hemos visto con Granado lo hemos visto con los guión lo utilizo como argumento de que es una cierta irresponsabilidad que te puedes no enterar si nadie te dice nada pero si estás sistemáticamente denunciando casos y dices que no que no que aquí no pasa nada pues ahí ya empiezas a tener más responsabilidad es lógico que lo nieguen que es natural oye por cierto dice el ABC mañana en una encuesta de mira de Narciso Michavila de GAST3 para ABC en este caso de Andalucía que el Partido Popular será el partido más votado en Andalucía el próximo día 26 de junio según la encuesta de intención de voto por circunscripciones en este caso en Andalucía el partido de Mariano Rajoy se mantendría en los 21 escaños mientras que el PSOE bajaría de 22 a 20 Ciudadanos repite con 8 escaños y Podemos sube a 12 en Andalucía el PP ganaría en Andalucía al arrebatar unidos Podemos dos escaños al PSOE fíjate el perjudicado por la coalición populista comunista es el PSOE a mi siempre me lo han dicho los de Podemos que su fijación era llegar a un acuerdo pensando en Andalucía para poder ahí subir que en un sitio donde ellos tienen un buen resultado pero que pueden subir si este resultado se diera que responsabilidad tendría aquí también doña Susana Díaz claro pues claro Pedro Sánchez podría decir no me venga usted con Belén y ahora lo mismo resulta que usted allí también cae yo aquí cae de Madrid pero usted según si se cumpliera esto déjame que te diga Antonio se quedaría empatadita con el PP en el mejor de los casos mientras que Pedro Sánchez puede bajar al cuarto puesto no se quedaría otra vez en el cuarto puesto pero ya ya perdería dos escaños respecto a las elecciones del 20 de diciembre el PSOE el cuarto puesto en Madrid de nuevo es un poco gordo pero déjame que diga que para los esto no se lo he escuchado y tú se lo habrás oído a la empresa con la que estás trabajando tú que yo creo que no se ha dado una circunstancia más difícil de pronosticar que la que hay actualmente es muy difícil de pronosticar es muy complicado afinar porque es que están en juego un montón de escaños un montón de escaños que son los restos ese último de cada provincia y son y está la clave de lo que va a ocurrir en estas elecciones está en esos restos y es muy difícil depende de de la indecisión de la abstención eso es verdad y un montón de indecisos eso es verdad muchísimos oye dice el mundo el mundo y la vanguardia han coincidido en destacar que Rajoy promete bajar el IRPF y PSOE y Ciudadanos lo ven imposible el PIB mantiene en su programa la rebaja de dos puntos de la renta para las pese a las advertencias de Bruselas por el déficit Rivera ironiza sobre la propuesta fiscal alguien se lo va a creer pero el PP promete esa rebaja del IRPF lo que no dice es cuándo el PP va cumpliendo ya pero lo que dice bueno va cumpliendo prometió en el 2011 la bajada de impuestos y lo subió y luego claro lo volvió a bajar pero volvió a bajar a mí a veces no tanto no había subido y ahora puede ocurrir lo mismo que te diga no te preocupes que si gobierna PSOE y Podemos vas a ver tú lo que es una crisis de verdad vas a ver lo que es una crisis de verdad y vamos a ver si tenemos trabajo estamos hablando de lo que promete Rajoy es una broma hombre deja el soy quebrada en cuanto te tocan a Rajoy no hombre es que me hace gracia es que si yo lo digo es objetivo el dato de la economía nacional en el 2011 que estaba quebrada España pues ya estaba hombre se encontró un déficit disparado pero es objetivo entonces yo te digo ante la promesa que hace ahora de bajar los impuestos porque me lo voy a querer no es igual oye a ver si gana Podemos ya y te os quedáis saciados yo es que estoy ya agotado de tanta mentira y de tanta falsedad oye es que lo que había no es que es verdad es que no podemos hacer un debate objetivo no verdad no podemos hablar de cómo estaba la economía en diciembre del 2012 si estoy tratando de decirte lo que puede ocurrir y tú te pones a decir que si Podemos voten ustedes a Podemos y van a ver ustedes cómo este país se va a la quiebra y a una vez si tú eres el que está apoyando a Podemos es una barbaridad es impresionante acudirán ustedes cómo nos bajan los impuestos no ya verás tú lo que te metas haciendo la limpaña si llegará el gobierno te van a pegar un impuestazo carmelo que vas a llorar te van a jorobar lo que hayas ahorrado en tu vida trabajando como un enano te van a dejar sin nada si tú eres el que más campaña estás haciendo en el Podemos que estás todo el día con Podemos yo te digo la situación de la economía española real diciembre del 2011 esa es la realidad gobernando la izquierda ¿queréis repetirlo? pues repetirlo ya está oye lo repetimos a lo mejor a la tercera va la vencida en el 96 España estaba hecho un desastre en el año 2011 estamos hecho un desastre a lo mejor ahora ya quebramos de una vez lo que sí es cierto de momento es el único que hace un calor aquí insoportable vamos a ver es verdad hace un calor de pena que me gusta decir de vez en cuando hay que decirle a Sergio de solidaridad con la izquierda que nos haga a casa es que viene caliente de casa como el niño de Gila si es que viene caliente yo vengo del despacho de trabajar mira lo que sí es cierto es que el PP es el único partido de momento de los cuatro no sé si Ciudadanos está bien pero el PP es el único que promete bajar el IRPF bajar dos puntos a quien les gusta que le suban pues deja a Carmelo tranquilo el PSOE ha dicho que va a subir los impuestos porque no tiene más referencia no sé si está medio pensionista o ha dicho y Podemos desde luego no quiero ni hablar pregúntale a los humoristas que va fichando Antonio el PSOE y Podemos nos fríen es normal le van a sacar dinero para hacer la cuarta parte de lo que dicen que van a hacer ¿de dónde lo van a sacar? no le va a quedar en el cielo no se lo va a la comunidad de la piel del contribuyente amigo de la piel del contribuyente cada medida política que anuncien deberían decir cómo porque es muy fácil decir vamos a hacer esto pero cómo es el camino no nos ha apretado Montoro las tuercas joder que parece que nos las ha apretado Sánchez si nos ha apretado Montoro no 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 el PSOE dejó la economía como estaba 100.000 millones menos de ingresos eso es un dato si no te digo que no pero yo lo que te digo es que yo tengo ¿qué querías que hiciera Montoro? te voy a decir la génesis de esta conversación cuando aparece el titular que ha sacado Antonio Jiménez ahí de que va a bajar los impuestos y he dicho lo que no dices ¿cuándo? es decir no no he dicho que lo que no dices lo que no dices es cuándo como no es cuándo mira si te he escuchado lo de cuándo si ha dicho cuándo si a mí me aburre el tema si coge y dice y al final consigue repetir y gobierna otros cuatro años y lo hace en los últimos seis meses de la próxima legislatura pues dice no no si yo he cumplido es que eso es lo que he hecho ahora Carmel os merecéis lo que pase no no si de momento nos merecemos os merecéis lo que pase de momento nos hemos merecido que nos suba los impuestos porque nos los ha subido si después de cómo estaba España en el 2011 seguís diciendo lo que es pero Paco sabes lo que no quiero te digo una cosa a mí me da lo que no quiero es que me engañen lo que no quiero es que me engañen que no me engañe nadie que no me cuente nadie ni los ganan ni unos ni otros ni los de Podemos ni los de Ciudadanos ni los de Suárez y tampoco Rajoy le preguntaremos al siguiente que pase del PP con el programa le preguntaremos cuándo prevé el partido el gobierno en este caso y Rajoy si sigue gobernando bajar el IRPF en la legislatura que arrancaría en agosto si arranca esta vez sí yo creo que sí espero que sí si no esta sería en fin estaríamos en una situación bastante complicada yo creo que en eso el ministro del interior cuando lo ha escrito no no se ha puesto en eso ha dicho que de tercera selección es nada de nada en eso por lo menos coincide con Pedro Sánchez que dice que de tercera selección es nada de nada Paola Sánchez y qué dicen nuestros espectadores de esa pregunta que hemos planteado pues mira 78 78% de nuestros espectadores nos han llamado para compartir nuestra pregunta afirmativamente que dicen que empobrecen a Madrid y a Barcelona los ayuntamientos populistas y nos vamos con dos tweets Mercedes dice que no solo las empobrece sino que también las ensucian Barcelona está sucia el metro jamás ha estado así insegura y sin ley nos escribe y Loles otra telespectadora que nos pone que evidentemente y sin llegar a gastar un solo euro en resolver los verdaderos problemas gracias por opinar una noche más en las redes sociales bueno es que además el metro de Barcelona sigue en huelga según cuenta La Vanguardia y que ha estado y saturado porque siguen con el primero de los cuatro días de huelga convocado en el metro de Barcelona es que también estuvieron de huelga cuando el famoso congreso este del mobile de los móviles cuando gobiernas has de tomar decisiones y decisiones impopulares cuando se está en la oposición o haciendo de pancartista de activista social como ha dado es muy chulo una cosa es predicar yo te dar trigo yo la pongo siempre es como las portadas de los periódicos es muy cómodo comentarla el día después lo importante es ir a hacerla hacerla a las 8 de la tarde siempre hay mucho listo que dice yo hubiera pues te vienes por la noche gracias buenas noches adiós gracias a ti y gracias ha sido un placer igualmente muchas gracias gracias por supuesto y ustedes no se vayan por favor que tenemos ahí a Patricia Betancourt detrás de la verdad con todo su equipo adelante Patricia